Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos preparados en este primer capítulo del experimento. Vamos a hacer streaming jugando a una consola, en este caso clásica, de las más clásicas que hemos podido encontrar, por lo menos. Las hay más clásicas, evidentemente, pero si hablamos de Nintendo, desde luego esta es la más clásica de todas. La Nintendo Entertainment System, también conocida como la NES, que salió aproximadamente en los años 80, tardíos ya años 80, 85, 86, 87 en España, si no estoy equivocado. Y que servidor, pues la verdad es que amenizó mi infancia unas cuantas veces, a partir de servidor que es del año 90, pues a partir del 95, 96, yo creo que fue la primera consola que me regalaron. Luego ya hice la comunión, me regalaron una Play 1 y esto se fue a un altillo, del cual hemos rescatado y hemos limpiado y hemos preparado para enseñarle a una persona como tú, que en el año 1980 no era ni un proyecto de ser humano. ¿Qué tal, Gaiska? Y en el 2000 tampoco, Rochaldeán, Borja Hermosa. ¿Estás preparado para someterte a lo imposible una consola, un videojuego al que no hayas jugado nunca? ¿Estás seguro de que no has jugado nunca? Estoy seguro de que no has jugado nunca en esta consola. Otra cosa es que la hayas jugado emulándolos. ¿Estás seguro de que no has jugado nunca en esa consola? Todavía no sabes cuáles son los juegos, así que sorpresa, sorpresa. De hecho no, así que tampoco te voy a decir a cuál he jugado yo. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar presentando un poquito en qué consiste, si por algún casual como yo, vosotros también habéis tenido la suerte de jugar a ella y os la habéis encontrado de repente en un altillo llena de mierda, pues vamos a explicar un poquito los principios básicos. Esta consola tiene, aparte de la fuente de alimentación, que es una fuente de alimentación, la verdad es que es un poco particular, cuando lo hemos encontrado, el tema técnico no lo podría explicar demasiado, creo que es 9V, puede ser. Y luego el tema de la conexión, se puede conectar de dos formas, se puede conectar a través de los cables de componentes que tenemos aquí, o sea que hoy en día una televisión creo que prácticamente, evidentemente por HDMI no va a ser, pero por cables de componentes sí que vamos a tener la posibilidad de hacerlo e incluso también tenemos la oportunidad de conectarla a través del cable de antena, es decir, mediante un cablecito como este, esto lo conectábamos a la tele como si fuera un canal más, es decir, un canal de los tradicionales canales que no eran de televisión digital terrestre, porque como te puedes imaginar la TDT por aquel entonces tampoco existía. La televisión analógica, efectivamente, la televisión de toda la vida, es decir, que tú esto se lo conectabas aquí y esto, como puedes comprobar, que es un cable de antena normal y corriente, se lo enchufabas a tu antena habitual, es decir, se lo metías por el cable de antena a la televisión y lo sintonizabas como un canal más. Esto no es el sistema que vamos a utilizar hoy por razones técnicas obvias, sino que en lugar de ello lo que vamos a hacer va a ser, como he dicho antes, utilizar estos dos cablecitos de componentes. Y luego, claro está, para jugar con ello vamos a necesitar unos mandos como estos. ¿O como...? El mando cuadrado que le tenemos aquí, tanto en la camiseta como Gais, que ya hemos venido con la gorra preparado para todo, primer plano, qué bonito. La camiseta. Y ahí tenemos, joder, si es que más preparado para todo. Pues fuera de las camisetas, este es el mando original, tradicional, de la NES, cuadrado, como tú ya pudiste descubrir en su momento. Este es ortopédico. La ergonomía no era... Este es ortopédico. ...ortopédico total. O sea, nivel de tamaño, chavales... Lo vamos a conectar a la NES utilizando este puerto propietario, que lo fabricaban ellos para esto. Vamos a poner el número uno. Ahí está. Perfecto. Y a partir de aquí, pues, con la ayuda de nuestro equipo técnico, que va a realizar el resto de mecanismos conectando los cables en el sitio, vamos a ver si lo tenemos listo. Entretanto, Gaiska, te voy a enseñar a lo que vamos a jugar, o a lo que podríamos jugar, ya que tenemos varias opciones para elegir. ¡Ostras! Vamos a ver de aquí los cartuchos. ¡Ojo! Cartuchos del tamaño de un disco duro actual. Sí, 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 sí. Es básicamente eso. Es como un disco duro que, a partir de aquí, puedes elegir por dónde empezar. Tenemos un clásico donde los haya el Super Mario Bros. Es decir, el primer juego de Mario exclusivo. Es decir, Mario, para los que sepáis un poquito de su historia, empezó como personaje de un videojuego llamado Donkey Kong. Es decir, en el Donkey Kong te vestías de Mario y tenías que subir unas escaleritas mientras te tiraban unos barriles para rescatar a una princesa. Y esto fue lo que hoy en día llamaríamos un spin-off. Es decir, el primer videojuego, o en este caso serie, basada en otro. En un personaje de otro, efectivamente. Efectivamente. Aparte de eso, tenemos... Esto había que soplarle, porque se bugueaba. Sí, sí, sí. No descartes que lo tengamos que hacer aquí y ahora. O sea que esto, el sistema... Vas a ver que lo primero, la primera pantalla de nuestro videojuego va a ser conseguir que el juego funcione. Sí, efectivamente. Eso de entrada, porque podemos conectarlo perfectamente y que nos salga un cuadradito marrón diciendo nope, 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 nope. Y así hasta que funcione. Tenemos aquí el High Speed Pinball. Es decir, un pinball de los de bareto de toda la vida. Otros que quizás no hayas conocido tú. Bueno, sí, hay algunos bares hoy en día que siguen manteniendo por ahí el pinball para jugar. Y si no, el arcade. A ver, yo soy de la generación que ha jugado al pinball de los magos de Waverly Place en Adobe Flash Player en el navegador. Vale, pero a un pinball de verdad. A un pinball de verdad también he jugado. A eso que tiene unos botoncitos que es así grande y tal. Sí, sí, sí. Vamos a enseñar la pantalla, porque tenemos... Hemos enseñado... El Super Mario. Sí, sí. Hemos enseñado el Super Mario. Eh, Super Mario Bros. Sí, efectivamente. Y ahora lo que tenemos... Vete dándomelo si quieres y así lo vamos pasando por aquí. Y ahora lo que tenemos es el pinball, el High Speed Pinball. Efectivamente. Efectivamente, venga. Siguiente. Los Super Turrican. Un juego que, si no me equivoco, es un shooter, básicamente. Te conviertes en la piel de un mercenario en un planeta hostil y tienes que, básicamente, dispararle a todo lo que se mueva. Esto me interesa. Es algo así como Robocop, porque si te fijas, el personaje está como todo hecho de metal. ¿Espera, es un plataformas? No, no es un plataformas. Lo comprobarás. Vamos a dejarlo en su momento cuando juguemos a él. Es que si no, esto puede ser la base antigua del nuevo Samu. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Lo siguiente. ¡Battle Toads! ¡No te creo! Sí, sí. ¿He escuchado hablar de esto? ¿Has escuchado hablar de esto? Y hoy lo vas a jugar. ¿He escuchado hablar de esto? Sí, sí. El Battle Toads. Efectivamente. ¿Qué os he visto? Otro clásico en el que encarnarás a una ranita. Bueno, una rana si lo quieres llamar así, porque parece una de las tortugas ninja. Es petamórfica. Y, por último, el Donkey Kong Junior Mad. Hemos hablado del Donkey Kong como el juego del cual vino Super Mario Bros., pero en este concreto Donkey Kong, el juego consiste en hacer operaciones de matemáticas. Lo mejor para aprender. Un poco particular, ya que este juego de Donkey Kong está bastante denostado por la crítica, pero quizá por eso también se ha convertido en un clásico. Es como un clásico de serie B de los videojuegos. Sí. Y ahora viene tu elección. Como fue el judía del No Man's Sky. ¿Por dónde empezamos? Vamos a ir... Vamos a dejar lo clásico para el final. Espera, el chat a lo mejor hay alguien que nos quiere contar. ¿Alguien vota porque empecemos por alguno, no? Nadie vota nada. Se lo dejamos a Gaiska. Me lo dejáis a mí, vale. Venga, Gaiska, elige. Pues vamos a tirar a lo clásico de lo... He dicho que vamos a dejar lo clásico para el final, pero no, mejor no. Vamos a tirar a lo más clásico que conozco yo, efectivamente, el Super Mario Bros. El Super Mario Bros. Bueno, empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Vamos allá. Venga, vamos allá. Bueno, ¿cómo funciona esto? Evidentemente, introducimos aquí el cartuchico en el sistema. No lo estáis viendo, pero... No lo estamos viendo, pero bueno, un cartuchico que se introduce en una rendija. Eso no ha cambiado porque el sistema de Nintendo ha sido así durante muchos años y no sé si sigue siéndolo a día de hoy. Juraría que también. Depende. Yo creo que le he perdido mucho la pista a Nintendo. Incluso con la 3DS que no es tan vieja y se sigue haciendo así, solo que el cartucho es tan pequeño. Introducimos, pulsamos hacia adentro y le damos al botón de Power y ahora es cuando tendrían que pasar cositas. ¡Ojo! ¡Ahí lo tenemos! Super Mario Bros. ¡Ojo! Muy bien. Pues sabe. Me encanta la resolución de esto. Es maravilloso, ¿verdad? Ahora puedes ver una demostración porque aquí no está jugando nadie todavía. Es decir, es la propia máquina la que te dice cómo hacer... Bueno, a lo mejor con mejor éxito. Bueno, básicamente esto que estás viendo es la primera pantalla. Todavía recordemos, no está jugando nadie. Le voy a entregar el mando a Gaiska, ¿vale? Y en este momento todo tienes que hacer es pulsar la tecla Start. Pulsa Start. Reminders. Vale, vamos a ver. Adelante. Saltar. Saltar. Y con la B no hace nada. Con la B sí, corre rápido y cuando tengas la posibilidad lanzará cosas. Pero claro, todavía tienes que hacerte con esa habilidad. Muy inútil. Vamos a empezar. Bueno, vamos a ver cómo va. Venga, coges la seta. ¡No! ¡Ey! A tirar para adelante. Tienes tiempo además, ¿eh? Aquí en la parte superior podemos ver Time, 3, 4, 5. Que es el tiempo que tienes para completar el juego. Ah, fuck. Y ya te han matado. Empezamos bien, ¿verdad? ¡Fuck! Joder. Pero te toca a ti, ¿no? Ahora. ¿Es un pasamando? Sí, vamos a hacer un pasamando. Vamos a hacer un pasamando. Bueno, básicamente avanzamos, avanzamos, avanzamos. Nos llevamos la primera monedita. Tú pasa. Cogemos aquí este muchacho y aumentamos de tamaño. Venga, ahora tenemos la base de una vida. Entonces, sobre esto, bueno, para quien no haya jugado al Mario, que evidentemente me imagino que la mayoría de la gente que nos está viendo ha jugado al Mario tropecientas mil veces en sus distintas versiones. No sé si habrán jugado al Mario en esta versión básica, que tiene algunos defectos, si vamos a decirlo así. ¡Ojo! Algunas cositas. Ahora ya me he convertido en el fontanero y puedo tirar, ¿ves? Ahora con el B. Ah, claro. Y también puedo correr. Es decir, si lo doy aquí, ¡boom! Voy corriendo, voy pasando. ¿Y es aquí? Y me tiro. ¿El saltito? ¿El saltito qué? En los Mario nuevos puedes saltar, dar vuelta y caer hacia abajo haciendo fuerza. Eso no lo puedes hacer aquí. Bueno, hemos pasado un checkpoint, así que no empiezas desde el principio. Venga. Ahora tienes... Intenta conseguir una seta, macho, para que no te maten de primeras. Venga, va. No, ahí no puedes. Venga, monedita. Vale, ahora se viene la del millón. ¡No! Está muy pronto. Joder, sí que empezamos bien. Ahora, tira para acá. Bueno, game over. Game over, es verdad. Esto tenía tres vidas. En el momento en que pierdes las tres vidas, se acabó. Ya puedes estar en la última pantalla del último mundo de la última partida. Vuelves al principio. Toma ya. O sea, si mueres, la palmas del todo. Los checkpoints parece ser que no... No te han ayudado mucho, ¿eh? No, no, no porque me hayan ayudado, sino en el sentido de no están catalogados como checkpoints. O sea, tú... No, no, no. Antes, claro, pulsabas una banderita. Eso es. Hoy en día ya pulsas una banderita y sabes que ha llegado un checkpoint. No, aquí el checkpoint lo tiene registrado al juego, pero tú cuando lo cruzas no lo sabes. Eso es. O sea, digamos que llegas a un determinado punto, pas, y ya está. Vale, vamos a seguir. Nos comentan por el chat que Sana ya tuvo ese Mario y que le encanta. Oh, ¿a quién no le gusta? Por amor de Dios. Me gusta esa cinemática en la que aparece así como corriendo. Vamos a tirar aquí. Mira, mira. A ver. Ahí está tirando monedita, 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 monedita. Vale, ya está. Ay, las tatuaguitas. Y ahora vas a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Inhonorable! ¡El sonidito, el sonidito! Eso te pasa por correr. Buenas tardes, Snorlax. Vamos a hacer una prueba. ¿Vas a hacer una prueba? Has llegado al checkpoint. Venga, intenta tirar para adelante. Escúchame, yo soy muy malo, entonces voy a probar a hacer una cosa. ¿Qué vas a probar a hacer? A correr, como loco. ¡Hot fuck! ¡Lack! Que no hay manera, tío. Es que acabo de mantener impulsado con la otra persona. ¡Que no! ¡No! A ver, esto tiene su tiempo. En 400 te da tiempo de sobras a llegar. Estaba intentando saltar sobre la de arriba, que conste. En 400 te da tiempo de sobras. ¡Bum! Vamos a intentar, aunque sea pasarnos un mundo, tío. Para no quedar aquí de malos malos de la vida. Si somos malísimos. Dale al start. Venga. Al start eso. No, ¿eh? No, 2-player game no. Start. Le doy. Ah, le doy. Vale, le doy al start. Select esos 2-player game. Es que no he visto el botón. Ok, ok. Si pusiésemos 2-player game, lo que sería... Tampoco vendría un segundo jugador. Lo que sería es... Uno competiría contra el otro por ver quién es más... Qué más puntos saca. Pero teniendo en cuenta que somos más malos que la... Yo especialmente. Pues tampoco tendría mucho sentido. Pero sí que es cierto que el juego tenía una opción de 2 jugadores. Pero aquí, como digo, no eran simultáneos. Es decir, que según mataban a uno, venía una especie de Luigi o Mario verde. Porque realmente yo... La única diferencia que le veo es que es en verde. Llámale Luigi si quieres. Pero realmente no tiene pinta diferente de ser más que Mario con un traje verde. Pero bueno. Ahí está. Tiras para adelante. Y vas tirando las bolitas para matarlos. Eso es. Ahí está. Venga. Ta-ta-ta. 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 Vamos a pillar esto. Monedita. Monedita. Sí. La propia pantalla se te va cerrando. Así que a medida que avanzas puedes ir perdiendo las cosas. Tira, tira, tira. Venga, va, va. Así terminamos. Que todavía no hemos terminado el primer... O sea, el más básico y todavía no hemos llegado hasta el final. Así de buenos somos. Fíjate tú. Qué maravilla. Venga. Que tú puedes. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Esto era troleo. No, todavía no. Ya llegará. Tranquilo. Todavía está bien. Ya llegará no me digas eso. Llegará, hombre. Que sí llegará. No vas a tardar mucho en verlas. Pero de momento estamos en el primer mundo. O sea, esto es para... Esto es para noobs total. ¡Olé! Y ya hemos llegado. 400 puntos por la banderita. Y primer mundo sacado. ¡Olé, los caracoles! Vamos al... Vamos a ver. ¿Te toca? No, no. Tienes que seguir. Uno de dos. Nos vamos al inframundo y a seguir jugando. ¡No! Sí, sí, sí. ¡Fuck! Cambiamos la musiquita. 8-bit. ¡Uh! Venga, dale, calla. ¿Cómo que 8-bit? Hombre, esto es el 8-bit, ¿no? Vamos. Toda la música es 8-bit. Toda la música es 8-bit. Porque la N es la de 8-bit. Pues eso. Fíjate. Aquí tenemos al técnico que nos corrige debidamente. Debida o muerte. ¡Ey! ¡Dale, tío! ¡Claro, claro, claro! ¿Por qué tienes que mantener? ¡Claro! Ahí está, venga. No, no vas a llegar. Tiene su cosa. Ahí, ahí ahora igual. Ahí está. ¡Ah, muy bien! ¡Venga, para adelante! ¡Ah, pasar! ¡Venga! ¡Atapum! Claro, y aquí no puedes hacer aquello del caer hacia... No, hacia abajo no puedes. No, no puedes todavía. Eso todavía no te lo permitía. Ciertas cosas que todavía no te permitía y esta era una de ellas. ¡Bum, bum, bum! ¡Vale! Estoy llenando a lo seguro. Y aquí, como te van a trolear y en el salto te vas a caer, pues lo rompes y así puedes... Lo malo que ahora ya no llegas arriba, pero bueno. Ahí aparece. Ahí está. Pero te lo puedes cargar disparándole. Ahí está, venga. A ver, que salga. No va a salir. Si estás pegado no sale. Tienes que alejarte un poquito. Ahí está. ¡Bien! ¡Venga! ¡Ah, no quiero! ¡Ah, ya está! ¡Eh, te quita todo del tirón! Sí, te quita todo del tirón. No hay fases. O sea, tienes una... ¡Ay, de esto me acuerdo! ¡De esto me acuerdo! Venga, tira. Ahí está. ¡Venga, perfecto! Y llegamos al final del túnel. Sal corriendo que viene la planta. ¡Va, va, va! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Venga, banderita! Abajo el todo, sí, ya lo sé. Abajo el todo. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Por qué no? Bueno, es igualmente valido. Venga, ¿por qué no? ¡Olé! Tercer... Tercero aparte del primer mundo. Venga, a ver qué hacemos. ¡Eh! ¡Setas! Más o menos. Prefiero decir que son palmeras. Pero vamos, a mí me parecen más palmeras que setas. ¿Qué quieres que te diga? No se va a enfrentar a nadie, el tío. ¿Estos se caen? ¡No! Se caen encima, sí, sí. Pues tírate para el suelo. No te vas a enfrentar a nadie, ¿eh? ¡No! O sea, vas a dejar que pasen todas. Sabes que llegar a un punto es que va a dar igual, ¿no? O sea, vas a tener que caer sobre ellos. Antes, hombre, antes... Antes que... ¡Hala! Ya vamos a... Por lo menos hemos avanzado. Ahora tenemos margen para que nos... ¡Ay, de este me acuerdo! Tengo que subir, pegarle... Y caerte. Y saltar. Mierda. Yo prefiero no arriesgarme. Yo paso... Ahí sí que paso por encima. Esta sí me acuerdo. Te toca. Venga, nos quedan dos vidas. Es un tío seguro. Soy un tío muy seguro, Snorrock. Sí, sí, ya lo veo ya. Venga. ¡Ostras! ¡Monerita! Acordaba, ya. Ahí está. Yo voy a lo seguro porque has visto que lo... Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Y yo también paso. Venga. Lo importante es sobrevivir. Lo importante es pasar. Ahí está. ¡El bugazo! Espera. ¡Venga! ¡Epa! ¡Y! Toma ya, 5.000 puntos. ¡Olé! Que conste que he intentado ir a toda la carrera y todavía no he conseguido hacer one point. No sé si es que todavía no te da una vida cuando hacías esto. Pues técnicamente si das al tope, te tendría que dar una vida de más. ¡Bueno! Venga, castillote. Castillito, tío. ¡Buah! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Uah! El último segundo. A ver. Sí, quédate, quédate, quédate. Y ahora... Bueno, ahora debería ser. Así. Ahí vamos. Venga. ¡Vámonos, Borja Arbosa! ¡Ay, ho! ¡A los fuguitos! ¡Let's go! Ahora, a ver cómo pasamos esta. Así. ¡Wahoo! ¡Oh! ¡Oh! Y... ¡Venga, chavales! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Con qué botón te agachas tú? ¡Ojo! ¡Ay! De esto me acuerdo, de esto me acuerdo, de esto me acuerdo. ¡Ay, por Dios! De esto me acuerdo, había que darle a la palanquita de detrás. ¡Y le das y se cae! ¡Correcto! De esto sí que me acuerdo. ¡Y nos hemos pasado al primer mundo! ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡Y le das cuando te dicen que tu princesa está en nuestro castillo! ¡Ay, la princesa Peach! ¡Qué recuerdos! Y pasamos al mundo número 2. ¿Todavía conservamos... ¿Cuántos? ¿Una vida? Eh... Creo que... Creo que si ahora mismo... Creo que conservamos 2. Me he tenido que apartar porque si no... Bueno. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estoy fuged! Con lo peligroso que es eso. Con lo peligroso que es eso. Que al final te quedas en... Al final te quedas en que se queda rebotando el caparazón. ¡Wow! Y estás fuged. Sí. Lo de rebotar el caparazón... Es solo para los más avezados. Aquí. Prefiero no jugármela sabiendo... Que tengo mucho que perder. A ver si saco... Que si saco por lo menos un cacharradero... Sí, pero no puedes romper los ladrillos. No. Estando chiquitico. Esa es la putada. Eso me va a joder. No hay nada aquí. Ahí voy. ¡Ole! ¡Ole! A ver. Que baje por aquí. Tú sabes quién es el Rubius. ¡Basamos! ¡Hombre, que sí! ¿Cómo podemos saber quién es el Rubius? ¿Quién coño no sabe quién es el Rubius? Pues tienes... ¿Ha jugado esto? Pues tienes... No exactamente a esto. Pero tienes una cosa. Sabes que tú estás escuchando la sintonía. Sí. Pues en el momento en el que llevas tanto tiempo y ves tantos monstruos y estas que no sabes ni cómo te lo estás pasando. Como por ejemplo ahora... Sí. Básicamente eso es lo que está ocurriendo. Lo que haces con la musiquita es editarla. Venga, vamos, vamos, vamos. Dime ya que estoy llegando al final. ¡Ay, no! Esto... Esto tiene su aquel, ¿eh? No te creas. Que estoy llegando al final. Dímelo, por favor. ¡Bien! Dime ya que estoy llegando al final. ¡Dímelo, por favor! ¡Let's go! ¡A tope! ¡A tope! ¡Let's go! La gracia es que juegues tú, por cierto. Bueno, coño, me he jugado yo. No te toca. Si salgo vivo, ¿sabes? Todavía tenemos dos vidas. Increíble. Y ahora viene otra parte que yo la odio, que es el tema de natar. ¡Ostras! Esa mierda es mortal. Los pececitos de huevos. Los pececitos de huevos. Yo aquí ya no voy ni a por monedas. O sea, trato de huir de escabel. ¡Ah, corre! Pececitos de los huevos. Fíjate, pececitos, pececitos. No quiero pececitos. Que los den por saco, pececitos. Estos, los que te siguen. ¡Aaah! Al suelo. Y lo peor es que encima, como tengo la vida en nada... ¡Hala! ¡Buena suerte! No me digas eso. A ver, ¿cuál va a esto? Vale. No te creo. Pues sí. Pues vas a tener que llegar. Venga, apuestas. ¿Cuánto va a tardar en matarlo? Esto te lo pasas de chorra o yo por lo menos. O sea, creo que soy tan más tuerzo que no... ¡No, fuck! Adiós. Al suelo. Y ahora, como te he dicho... Game over. Game over. Y es que ni te ha guardado que te hayas ido al segundo mundo ni nada. Empiezas desde el principio. Fuck. O sea, esto había que ser muy pro para pasárselo. ¿Cuántos mundos tiene esto? ¿Cuántos mundos tiene? Pues no tengo ni idea, la verdad. ¡Ocho! ¡Ocho mundos! ¡Ocho! ¡Ocho mundos! Pues ocho mundos con tres vidas y lo que puedas pillar de camino. Dios, mi vida. En esto nos dejábamos el alma, chavales como yo, cuando teníamos tu edad, muchachos. Bueno, igual cuando teníamos tu edad no, pero más jóvenes. Toma ya. ¿Qué? ¿Quieres volver a intentarlo o pasamos a otro juego para...? Vamos a probar otra cosa. Vamos a probar otra cosa, venga. Vamos a probar otra cosa. Sacamos otra vez el repertorio. Tenemos el Battletoads, el Super Turrican, el High Speed Pinball o el Donkey Kong Junior Mad. Lo siguiente clásico. ¡Pinball! El Pinball, marchando una de Pinball. ¡Let's go! Apagamos la consolita. Básicamente no tenía ningún sistema. Tiene un botón que es Power y otro que es Reset. Y el del Reset lo usas para cuando no te ha cargado la consola. Nos dice Snorras que con puntuación sacabas vidas que él recuerde. Sí, sí, hombre, claro, claro, claro. No tienes tres vidas para todo. Con monedas y con puntuación acabas consiguiendo vidas. Pero eso sí, no eres tan cojo como nosotros. Yo recuerdo en el de la Wii que el tocar arriba del todo como has tocado tú, eso era one-up. Pues si has visto que yo creo que he tocado arriba del todo y aún así ha sido one-up. Pero vamos, que sí, que sí. Que un pro evidentemente consigue monedas, consigue puntos y va sumando vidas para cuando le den no queda más remedio. Por cierto, gracias a todo el mundo que está en el chat porque tenemos siete espectadores y llevamos seis estables todo el rato. ¡A tope! Así que todo el mundo que está en el chat, gracias. Pínchame esta, porfa. ¡Ojo! A ver, ahora es lo que te estoy diciendo. Esto que estamos viendo ahora, si nos lo pinchan para la gente... Para ver la pantalla... Esto significa que no ha cargado, básicamente. Entonces hay que darle al Reset, así como de forma constante y continua, a ver si aquí... ¡Dios, fugazos! Sí, sí, no, no. Esto te juro que era así. O sea, de hecho hemos hecho varias veces haciendo pruebas y tal. Lo más analógico del mundo. Y no es que el cartucho esté mal, ¿vale? Es que hay que pillarle el puntito. O sea, puede ser perfectamente que no lo consigamos... ¿Está negro? No. ¿Está negro? No. Cuando sea te enterarás, créeme. Créeme que si es por eso... Sacamos cartucho... ¡Venga, vamos a hacer otro! ¡Soplamos al cartucho! ¡La vieja confiable! Pero quítate la mascarilla para soplar que si no nos soplas. Es el problema. Pero la cosa está de toda la vida. Cuando los cartuchos veías que le dabas y no iba... ¡Venga! Y probamos. Y otro resoplido a la caja. Aquí no hay COVID, ¿eh, chavales? Eso solo deja pabas. ¿A qué es eso? Eso no soluciona una mierda. ¿Qué es eso? Pues ahí está, a ver. Espérate, vamos para adentro. Dices, Norlas, que la mejor consola de todos los tiempos... Vais a poder juzgar, no os preocupéis, porque este es el capítulo 1, pero vamos a tener más capítulos. Y espero que incluso en época de clase también se puedan hacer cosas. A ver, venga. ¡Ey! No, esto es el power. Vale. Y ahora es cuando sale el... Resetcito. Reset. Vamos a intentar darle a las dos veces. Reset, reset, reset. Estamos empujando hacia los lados. Las pruebas. Aseguro que esto forma parte de... ¡Eh! No. ¡Bugazos! No exactamente. Ahí está. ¡Me he murió! ¡Está murió! ¡Vamos! ¡No pasa lo lógico del mundo! Venga. Así funcionaba. Así funcionaba la tecnología en nuestros días. Otro resoplido al micrófono. Sí, no funciona. Anda a buscar un cepillo, hijo mío. Bastante que tenemos la mascarilla. Bueno, allá vamos. High Speed Pinball pa'lante. Esto supongo que no tendrá más complicación, ¿no? Es simplemente darle a los botoncicos de las dos cacharras y que la bola no se te caiga. Que serán A y B, supongo. Que sepas, que sepas, esto te lo anticipo desde ya, que si acabamos jugando a la Game Boy, cosa bastante complicada porque ha mencionado Íñigo, a ver cómo coño pasas esa pantalla de la Game Boy. ¡Aprenderemos! Tendremos que estar mostrándolo con una cámara encima tuyo o algo así de lo que estás jugando. Que sepas que tengo el Pokémon Pinball. De hecho, te lo enseñé. ¿Tienes el Rumble? No, no me enseñaste el Pinball. ¿Tienes el Rumble? Sí. ¿Tienes el Pokémon Rumble? No, el Pinball. Vale, ¿y el Rumble? No. El Pokémon Pinball tenía una cosa que era Rumble, que le ponías una pilita y te vibraba en el momento de pegarle. Para la gente que entienda la referencia, Pokémon Rumble. Esto me parece que no ha cogido, o sea, se ha quedado ahí... High Speed Pinball, se ha sacado el cochecito y con el cochecito se ha quedado. Se ha quedado High Speed, o sea que muy High Speed no ha sido. Vamos a dar la reset. Emulador, pues sí, también se puede jugar en el emulador. También podemos jugar en el emulador. Ahora parece que está haciendo cosas. Venga, Programmer... Patent Fending, Dios de mi vida. Sí, Patent Fending. Programmer for the Nets, License... Ah, Nintendo, sí señor. 1985. Venga. High Speed Pinball, cochecito... Es que antes iba con unos tomazos. El audio, de hecho... ¿Vamos a escuchar el audio? ¿8 bits? Sí, pero es el audio este estilo Fórmula 1, ¿sabes? High Speed, pero no nos da opción de... High Speed y High Speed. Dale al Star. Le doy al Star. ¡Ojo! Espérate. Ha hecho cosas. Ha hecho algo. Yo le doy al Star, más veces. ¡Vamos! ¡Ojo! Dios mío. Gracias a nuestro técnico. Sí, 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 está en ello. Espera, ¿no? No, creo de este juego. Se ha liado. ¡Joder! ¿Al suelo? Se ha liado. Al suelo. Se ha liado. Ha funcionado. ¡Judí! Voy a aprovechar para echar un trago. High Speed. Esto no está cargando. ¿No está cargando? Pues se hace como que sí. A ver, tiene que estar haciéndolo. One Up. No, no. Fíjate que aquí no hay nada y aquí tampoco. ¿Ya? Es un tanto... Ramp Value. Ramp Value. Ramp Value. Pues nada, pues Ramp Value. ¡Eso es nuevo! Sí. Cada vez que lo juegas es algo diferente, ¿verdad? Faltó yo allí para clases de Mario Bros. Pues posiblemente, de hecho. Sabes que te vas a quedar con el Mario Bros., ¿no? Tenemos más para probar. Tenemos más, ¿eh? A mí me has dicho, ¿suter? Sí, sí, sí. Pregunta para el técnico. ¿Cuánto está previsto que dure este streaming? Lo que tú quieras. Uy, madre. Hasta las 4 de la mañana, chavales. Rave. Sí, bueno. Yo tengo que estar en Vitoria a las 10, pero lo que tú quieras. ¿Qué? Hombre. Que yo trabajo, macho. Tú no sabes lo que es eso, pero... Ahora. Yo lo sabes. ¿Un player o dos players? Vamos con dos players. Vamos con uno. Vamos con uno. Ah, es verdad, que al dos no le dejaba mando. Joder, macho. Presestar, venga. One player. ¡Ojo! ¡Bola uno! Tiene que jugar el estuart. Vale. Controles de esto, porque tiene una cruceta y dos botones. Mira, muchacho, ¿tú sabes cómo se maneja un pinball? Sí, pegándola a los costados. Pues tú haz lo mismo. Pégala a los costados. ¿Con la A y con la B? Con la A y con el mando a la derecha. Con los costados del mando, tío. Con esto así. Y con esto le pego a esto. Ahí está, ves. Es que no tiene más. Dale, duro. Ok, ok, ok. Venga. Bolita para adentro. Y bomba. Y para arriba. Igual. Y viene. ¡Ay, el pinball! ¡Qué recuerdos! Ya, ya, como te paraba la bola. Eso, claro, es un pinball. Me ha troleado. Le iba a dar derecho. Le iba a dar derecho. ¡Ya la has liado! ¿Tú no sabes que hay que tener el cacharro subido, por si acaso? Ah. Player One. Bonus 3.000. Score. Venga, déjala. Se toca. Venga, venga. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, pero qué joder. Ya la has liado. Ya de entrada, el saque que has hecho, más malo que... Es que no sabes que tiene que mantener. A ver, joder. Que tú no has jugado esto en tu vida, te lo estoy diciendo. Al pinball no. Al pinball no. Al pinball online de este no. ¿A qué has jugado? ¿Has jugado un pinball físico? Porque no me lo creo. Sí, sí, sí. Pues en un pinball físico de toda la vida cogías el cacharro y le pegabas un taco ahí. El cacharro, eso que ves ahí abajo a la derecha. Sí. Eso era el taco. Entonces, en cuanto te ponías la bola ahí... Te están tirando cosas... Un helicóptero. Pogías el taco como si fueran tirachinas y le pegabas un porrazo para que fuera a todo lo alto. ¿Te han tirado un helicóptero? Sí. Y te lo han dado y no sé para qué. ¡Venga, venga, venga! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Toma, 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 toma. El pinball ahí está. Y bajando por aquí, ves, pones esto para que caiga. Yo a este no tanto, pero al Pokémon pinball habré hecha una de horas que no lo sabes tú bien. ¡Uy! La cosa estaba... Era gracioso cuando te caía en vertical por el medio. Sí. Porque no tenías manera de hacer nada. ¡Venga, qué bonito! No. Con el Pokémon pinball sí, ¿sabes? Pusieron unos Pikachus a los lados y si los tenías cargados podías salvar la bola porque los Pikachus básicamente estaban colocados ahí en los laterales y le pegaban una descarga eléctrica para que no cayese. ¿Ah? Tengo que pasar por la luz roja. Tengo que pasar por la luz roja. ¿Cuál? ¿Esta? Red light. Sí. Ahí está, red light. Toma, 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 toma. ¡Oh, puta! ¿Y ahora qué? ¿Se me ha ido? ¿Pero quién me ha dicho que pase por la luz roja? ¿Era por donde no había que pasar? ¡Claro! ¡Ya me ha jodido! ¡Iba volado! Fíjate. Venga, te toca a ti. Mejor que lo que estoy yo, al menos. A ver si... No sé, macho. Es que... Putos milagrosos. Vamos a ver. Siempre liándolas. ¿Qué querías que hiciese esto? Fíjate. ¡No, no, 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 no! Te la han matado. ¡Qué vacile! ¡Te han matado la bola! ¡Adiós! A la luz roja del tirón. Tengo otro gatillo arriba, no sabía. ¡Te toca! ¿Ya me han jodido? Si es que no, macho. No, no, no. El bing ball de PC de la nave espacial. Pues sí. O sea, ya está. Porque son tres bolas y a la tercera bola la puntuación. Y ahora los diez más puntuados y ya está, tal. Y vuelta a empezar. Presestar. Dale un poquito, coño. A ver si se te pega. ¡Dale! ¡Paca! Te pegabas ahí al taco, tirabas la bola y a tope. Rezabas para que no se te cayese por el lateral. Sí. Bueno, pero aquí cuál es el lore. O sea, aquí... Anda que de la hostia que le he llegado a meter, se me han ido fuera de esta varias veces. Mira, le das aquí un poquito. Le das un golpecito a... Esto eran los golpecitos, ¿vale? O cuando querías que lo hubiera. ¡Ah, el suelo! O sea, donde quieras. En lugar de pegarle ahí un porrazo, le das aquí a la B y es el equivalente a un porrazo. Mira, te dice... ¡Danger! ¡Danger! A la vez, el equivalente a un porrazo en plan a dar a la máquina. Sí, el equivalente a hacer ¡PRA! Todos tienes un botón para eso. En un sitio físico... Tienes un mando. Cuando tienes el... De una cruceta y dos botones y uno de los dos botones está hecho para pegarle una hostia a la máquina. Pero sí. Esto es impresionante. Pero prácticamente todos los pinballs de recreativas... O sea, los pinballs que se vendían para máquina recreativa tenían un botón que equivalía a una hostia. Toma ya. Es lo gracioso. ¿Por qué? Porque cuando jugabas a un pinball físico, cuando le querías controlar que no te cayese por el lado que te importaba, le pegaras un porrazo importante, luego rompías al cristal, venía el barra... Por el medio justo. Es que me cago en mi vida. Te toca. Joder. Si me va por el medio clavado, ¿qué le hago yo? Todo lo que no sea el Call of Duty parece que no hay manera. Buena suerte para jugar al Call of Duty con eso. Pues si me pongo igual lo hago, ¿eh? Pues lo dudo porque te faltan botones. A ver, ¿cuál fue el primer Call of Duty? ¿Para qué consola salió? Mira, ya está. La ha rescatado. ¿Ves? Esto es cuestión de... ¿Cómo la ha rescatado? ¿Pegándole una hostia a la máquina? ¡Ah, secreto profesional, hijo! Te dan un avión. ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve el helicóptero? Yo qué sé. Cógelo y lo averigua, ¿eh? Mira, eso creo que te cae en medio. Ah, pues no. Todo es cuestión de técnica, chaval. ¡Oh! Y cae. Haces puntuación, le das aquí. ¡Pam, pam, pam! Y para adentro. Alargamos un poco. Otra vez. ¡Freeway! Entramos en la autopista. Tienes bolita roja afuera, ¿eh? Tienes dinero a la izquierda y bolita esa. ¡Ay! A tomar por saco. Al suelo. Bueno, por lo menos la musicita en ocho vistas. Está muy guapo. Te montas una rave con eso. Te montas una rave. Es que Dios mío va a escapar. Vale, soy muy malo, ¿vale? Snorlax, gracias, tío. Gracias. Sí, y eso que todavía no hemos jugado al donkey con Junior más. Qué miedo me da. Vale. Start. Venga. Otra más. Venga. Arriba. Venga. Coño. Ahí. Arriba. Arriba. Yo siempre he pegado a doble y no sé por qué ahora. ¡Oh! Puntitos. Venga. Puedes hacer cosas. ¿Eso es un charco? Al suelo. No. Por ese lado no. Por ese lado todavía tienes un taco que lo salva. Pero ojito. Venga. Bonus. He ralentizado. Arriba. Que sepas que no lo tengo aquí. Pero si quieres otro día podemos comprobar lo bueno que eres con otro juego clásico. No sé si te sonará. Se llama Tetris. No me jodas. Sí. Consiste en acumular bloquecitos. Sé lo que es el Tetris. Sé lo que es el Tetris. Ahí se le ha jugado un huevo. Sí, pero ha pasado. ¡Arriba! ¡Ay! A puntito. ¡Ay! Casi. Ahora sí. ¡No! Sí. ¡Adiós! ¡Ahí está! Has palmao. Pero es que al taco de arriba le puedes pegar. Ya lo sé, ya lo sé. No, al de arriba. Al de arriba, sí. Ya lo sé, ya lo he visto. El taco de arriba. Venga. Está guapo. Lager 1, bol 2. Muy guapo esto. A este no lo estamos dando mal, ¿eh? Yo creo que podemos hasta hacer algo decente. No jodas que ya le he dado. ¡No jodas que ya le he dado! ¡Hostia puta! ¡Pero no lo voy a hacer en esto! ¡No jodas que ya le he dado! ¡Cabrones! ¡Cago en la leche! Mira que está yendo bien. La categoría. ¿Qué categoría tenemos puesta? ¿Iñigo? Tenemos una categoría. Ah, vale. ¿El qué? La categoría. Ah, ¿qué hemos puesto mal? De Twitch. Un poco. Que cuando cambies de juego hay que cambiarla. Ah, claro. Que habías puesto el Mario, ¿no? En plan de... Estamos jugando al Mario Bros. Y ahora resulta que ya no. Y hay categoría... ¡Al suelo! Sí. Ah, hay categoría pinball. Hay categoría high speed. ¡Ey! ¡Adiós! ¡Qué troleo! ¡Qué troleo! ¡Qué troleo! ¿Qué? ¿Quieres volver a intentarlo? ¡Otra! ¡Dale ahora tú! Sí. ¡Dale! No, porque es que ya hemos agotado el... Hemos hecho Game Over. Un clásico. En las partidas antiguas, cuando te mataban tres veces, entonces ya, pues... Game Over. Pantallas de Game Over. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y ya está. Y... Y... ¿Cambiamos? ¡Podemos cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Luego podemos regresar! ¡Luego podemos volver si no! Efectivamente, cuando quieras regresamos y es que el juego vuelve a cargar. ¿Qué nos queda? Nos queda el Battletoads, el Super Turrican y el Donkey Kong Jr. MAD. Vamos a ir al hate. Vamos a ir al hate. Al Donkey Kong Jr. MAD. Bueno, pues venga. Que pase lo que tenga que pasar. Esas son las puntuaciones globales. Sí, esas son las puntuaciones que la máquina considera globales porque no sé de dónde narices se las saca. Entiendo que si tú consigues eso, eres un monstruo. La verdad que sí. Venga. Pues desconectamos de aquí. Sacamos el cartuchico. ¡Let's go! Venga, pa'lante como los delante. Tarde de juego retro. Y Donkey Kong Jr. MAD introduciendo. Reza lo que sepas. Que allá vamos. Rezale al dios de la NES. ¡Vamos retro! Calculate A, Calculate B y Exercise. ¿Qué es esto? Pues esto es un videojuego que Nintendo dijo, pues mira, para que los chavales estudien, vamos a ponerle un videojuego en el cual básicamente tienen que hacer operaciones matemáticas. Esto una vez más es una demo, ¿eh? No estamos jugando para que se sepa. Entonces, básicamente tienes ahí la puntuación a conseguir. Tienes que conseguir dar 18. Entonces, tienes que ir cogiendo un número, luego lo multiplicas o lo sumas o lo restas o lo divides por otro número hasta que finalmente consigas la puntuación que te piden antes de que lo consiga la máquina. Y yo creo que está más o menos explicado. Pero si quieres hacemos un... Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba a ver qué tal va. Y a partir de ahí, pues si quieres lo cogas. A ver, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que llegar a la 18. Entonces, lo que vas a hacer va a ser 3. Y coges... Ah, ya has cogido el por. Vale. Y ahora coges... Como es lógico, lo tienes que hacer antes que el rival, el adversario. Va ahí a tope. Ahí está, ya está, ¿no? Efectivamente. Esa es la gai. ¿Cómo lo has cogido? Con los botones, muchachos. No tienes muchas más opciones. Ah, ¿lo has hecho tú? Ah, no, vale, coño. ¡Avance! Vamos a hacer la prueba. 17, vale. Pues yo voy a hacer... Un 9. Más. ¿Qué? 8. ¿17? ¿Sí? Sí, efectivamente. Vale. Lo he conseguido pasar. Primera pantalla. Siguiente. Vale. Ahora, Donkey Kong te muestra el resultado. 6-9. No te creo. Si tú tienes que llegar. Bonito meme. 6-9 como... Buah. Puedes hacer en varias operaciones. El tema es que cuantas más operaciones hagas, más tardas. O sea, digamos que puedes hacer... ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no... Literalmente me pregunto si el mismo por multiplicaciones altas y no me acuerdo. Amigo. Bueno, ya tienes un multiplicador. Venga. 8 por... 8... 64. Venga. Ahora tienes que sumarle 5, por ejemplo. Sí. Vete al más. Sin caerte. Ah, no. Has cogido el entre. Claro. Tienes que ir entre las lianas para no caer. Ahora ya has hecho un entre, así que tienes que coger un numerito. Pues cojo el 1. Cojo el 1. Entre 1. Vale. Y ahora... Y ya está. 64. Vete al más. Ahí está. Ya tienes el más. Venga. Y ahora... No. Joder. Has cogido el que no era. Otra vez a poner más. Tengo 2 abajo, ¿no? Tengo 2 abajo. Sí, sí. Venga. Ahora por un 2. No quiero coger nada que no sea lo adecuado. ¿De aquí puedo saltar la línea de al lado? Inténtalo. Vale. ¡Premio! 6ix9ine, ¿eh? Buen número. Buen numerito. A tope. Bien, Nintendo. Bien. Siguiente. Bueno, y así te podías tirar todo el rato. Evidentemente, si esto... Y el otro porque no hace nada. Pues no consigo saber por qué. No sé si porque lo ha puesto en plan Chuplayer y no tenemos otro mando. 9 por 9 era 81. Pero... Voy a tirar eso. Evidentemente, si tú eres un chaval de 8 años que acaba de suspender matemáticas y te dicen entre vacaciones santillana y esto... Pues a lo mejor coges esto. Pues a lo mejor sí, de hecho. Y dices, hostia, mamá, que sepas que este verano no hace falta que me metas el cuadernillo de las narices por donde te quepa. Sino que voy a estudiar con la consola. Pues algo así debió de pensar Nintendo cuando sacó este juego. Dijo, buah, esto ya verás. Nos lo compran todas las madres como diciendo, hijo, ya verás, los videojuegos he descubierto que no son tan malos y tal. Buah, estaría gracioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que fue el primer y último intento de videojuego educativo de Nintendo. Que yo sepa. Porque ya a partir de ahí... ¿Quieres probar tú? A quien diga que los videojuegos son malos... Le parto. ...es que no ha conocido esto. Es que no ha conocido esto y es que no ha conocido otra cosa que de hecho... De hecho, quería comentaros que hace un tiempo... A ver... ...hace un tiempo estuvimos hablando de Endeavor RX. Que es un videojuego hecho para gente con autismo, gente con ese tipo de problemas. Que basa en un juego estilo Subway Surfers. Pues resulta... Resulta... Que... Me han mandado una beta que ya está disponible para el App Store. Así que vamos a poder hacer review de este juego. Que es lo más educativo que ha habido en bastante tiempo. A ver qué va a hacer este man. No sé por qué tu enemigo no hace nada, pero... Ya no he conseguido averiguarlo todo ahí. A lo mejor es que no hemos puesto la pantalla correcta. Todo puede ser. No, descarto. Nada. Le va a asomar... Perdón. Ocho. Y ahora le va a asomar... Que claro, el más se va de lado entonces. Sí, es una putadita. Que tienes que estar un ratito para cogerlo, pero bueno. Y... Y ahí lo llevas. Ahí está, ahí está. ¡Cara, cara, cara! Bueno. Vamos a ver. Vamos a irnos al... Bueno, evidentemente el juego ya ves que no tiene mucho más. Vas cazando wins. Y no sé cuántos wins puedes llegar a cazar. Pero bueno. Vamos a ir a... Bueno. Tienes el Start para pausarlo. Que si le das a Start, pues se pausa. Fíjate. Que esto ya lo tenían inventado. Y... El Select. Vale. Entonces tenemos Calculate A, Calculate B y más menos para el Exercise. Entonces vamos a buscar otra cosa. A ver qué pasa. ¿Qué diferencia hay entre Calculate A y Calculate B? Pues que son varios ejercicios, como puedes comprobar. Select. Select. Le doy al Select. No. Si le doy al Select, mal. Vamos a ver. Esto ya directamente no se lo que es. Así que venga. A ver. Select. Tenemos Liana. Vamos a elegir, por ejemplo, el por. Este. Vale. Vale. ¿Qué cojones? 768 por 89. Ay, mi madre. Vale. O sea, que ahora tengo que ir escogiendo... ¿Y cómo hago esto? Con la Liana. O sea... Vale. ¿Y ahora ya está? No. Creo que no. O sea... Ah, sí. Mira, ya está. O sea, tengo que subirme por las Lianas. Y de esta forma saco el multiplicador. 8 por 9. Hostias, 8 por 9. Vamos a quedar como el culo. 8 por 8. 8 por 8. 72. 72. O sea, que tendríamos que ponerle el 2. ¿No? 72. Supongo, sí. Sí, 72. Yo con las multiplicaciones altas soy muy malo. Porque de toda la vida te enseñan de pequeño a hacer estas cosas... Y luego no te valen para nada la vida. Y después llegas... Que sepáis que hacer multiplicaciones así luego no vas a utilizar. Palgo se inventó la calculadora. Porque después... Después... Espera, espera, espera. Íñigo, pómela mía. Pómela mía, por favor. Somos la purri ahora mismo diciendo a los chavales... Que no estudien. Vale. Porque después vais a llegar a cualquier curso... Y os van a decir que para aseguraros hagáis 10 más 5 con la calculadora. Y lo vais a hacer. Porque no os vais a fiar ni vosotros mismos. Así que sí. Vais a aprender a hacer 72 por 289. Así, con las barritas. Y luego sumar y hacer todo el proceso. Para luego coger una cosa como estas, que es un móvil o una calculadora y hacer... O mejor aún, si es que no venís y hacéis... Alexa, ¿cuánto es 289 por 72? Y te lo dirá. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a intentarlo. No en eso consiste el juego. Un juego en el que te hacen tener que hacer cosas que solo sabías hacer de pequeño. Claro. Tú a lo mejor eres muy joven para saber de esto. Pero había un concurso hace años que era, sabes, más que un niño de primaria. Traían adultos a ver si sabían lo que les obligaban a estudiar a los niños. Y nadie lo sabía. Y luego yo, por aquel entonces que estudiaba en la ESO, nos decían profesores... ¿Sabéis que hay un curso y tal? Y yo le dije... ¿Sabes por qué no lo saben? Porque no nos ha valido para nada en la vida. ¡Por eso no se acuerdan! Bueno, pues si 9 por 8 es 72, ahora hay que hacer... Un 7. Tenemos un 7. Ahora hay que hacer 9 por 6 más los 7. Eso es. No, 9 por 6 no. O sea, sí. 9 por 6. O sea, ahora es 9 por... 6 por 8. 6 por 8. ¡No! Arriba. De toda la vida se hace el de abajo, el último, el 9 por el 8, luego por el 6, luego por el 7, y luego el 8 por el 8, el 8 por el 6, el 8 por el 7. Eso. No, eso sí fuera una suma, ¿no? No, eso es así. Pero es una multiplicación... 9 por 8 es 72, 2. Te llevas el 7. 9 por 6 son... 63. 9 por 6 son 54. Pues 54 más los 7. 61. Vale, pues pones el 1. Luego el 1. Y te llevas el 6. Eh, vale. 6, 6. Me llevas 6. Te llevas 6. 6. 9 por 7 es 63, ¿no? 63 más 6 es 69. Vale. Pues ahora ponemos... ¡Signite, joder! ¿Qué le pasa a Nintendo? ¿Qué le pasa a Nintendo? ¿Qué le pasa? Y ahora... 6. 4, 5, 6. Vale. Puta madre. ¿Y ahora? Ahora pasamos para adelante. Ahora me tengo que bajar. Y pillar en esa, supongo. Ahí está. Venga. Vale. Y ahora 8 por 8, 64. 4. 8 por 8, 64. 4 y me quedan 6. Eh... 8 por 6... 48. 48. Más los 6 que te quedan... 54. 54 por el 4. 4, otra vez. Eso es. Y me quedan 5. 5, vale. Eh... Ahora 8 por 7. Claro. ¿Y 8 por 7? Estamos quedando como el culo. ¡Alexa! No, 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 no. Al final es más. 5 gaitas. 8. O sea, si 8 por 64 es 56. 56. Y me quedaban 5, 61. Entonces... 61, 1 y... 6. ¿Más los que te has llevado? ¿Los has contado? No, sí. Es lo que os he contado. Ah, vale. O sea, ya tendría que estar. Ya está. Vale. Ya está. Me bajo de aquí. Y ahora la suma definitiva de las dos... Vale. Sí, supongo que sí. Supongo que sí. O sea, 2... Vale. Y 1 y 4, 5. ¿O es multiplicar? Esto es suma, esto es suma. Esto es suma. Esto es suma. Joder, lo juro que esto yo llevo sin hacerlo en media vida. Vale, estos son 13. Te ibas 1. Más 1, 8. Eso es. 8. Ahora ya le puedes preguntar a Alex a ver si daba el resultado. Cuando nos digas si está bien o si está mal. Supongo que te lo dirá. Y 6. ¿Qué es eso? ¡Lo hemos pasado! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Chaval! Vamos a volver al select. Hostia. Clases de mates en Eusk Digital. Matemáticas con Eusk Digital. O como diría la gente del meme, matemáticas, hijo. Vale. Y Calculate Ben, ¿dónde es que es? Lo mismo. Ah, supongo que será negativo. No, es en plan mucho más grande. Es mucho más grande. Vienes con 200 y tienes que hacer el... Claro, o sea, entonces más 200. Si ahora mismo hiciera por 2 y menos 30... Sí, pero para hacer menos 30... Suerte. Hombre, tampoco... Vale. Por 2, 400. Y ahora tengo que hacer... Menos... Menos 9, 9 y 3. Por ejemplo. Yo creo que es lo fácil, vaya. Sí. Lo fácil es tirar a los números altos. Lo más fácil que eso no hay. 9... Y otra vez al menos... Bueno, como ves, el juego tiene mucha más. Te lo puedes pasar entero solo habiendo estudiado en clase. Sí, cosa que... Nosotros no parece que lo hiciéramos, ¿eh? No, joder, macho. O sea, yo hace... ¿Cuánto? 20 años que he estudiado esto. Yo tengo excusa. Tú igual no tanto. ¡Viejo! Sí, un poco sí, la verdad. ¿Para qué negarlo? O sea, 20 años, sí, fácilmente. 20 años. ¿Le vas a armar? Espero que mi profesora de mates no esté viendo esto. ¡Hostia, es mierda! ¿Le vas a armar? Soy idiota, ¿vale? No me estaba dando cuenta porque te estaba echando la bronca. ¿Echarme la bronca de qué? Eso es decir de viejo. Menos... Venga, coño, que lo termino. ¿No hay un 9? Pues un 8. Claro que no, porque te quieren joder. 3, 8, 2... Al menos otra vez. Joder. Uf. Ahora entiendo por qué no les gustaba este juego. Ahora entiendo por qué no me gustaban las mates. O sea, esto ya es pregunta para el chat, si vienen con ganas de responder. ¿Cuántos de vosotros jugaríais a esto? Con intención de. O sea, diciendo no. No en plan, pues porque no he... Por las hajas. Por las hajas, sí, joder. Pero a partir de aquí... ¿Te comprarías este juego si ahora mismo existiese? ¿O te comprarías algo como este si ahora mismo existiese? Si tuvieses, yo qué sé, 8 años y acabas de pencar matemáticas. O no acabas de pencar matemáticas. Hay gente que le gustaba estudiar matemáticas. Pero ahora dice que lo jugaría un ratito. Pues sí, creo que ya lo hemos jugado un ratito. ¿Opinión? ¿Cambiamos o seguimos? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Pues venga. Está gracioso, pero vamos a cambiar. Pues nada. Cambiamos de juego. Nos queda por probar el Battle. Íñigo, pon esta pantallita, porfa. Ponla. ¿Cuál? La pantalla esta. Es que mirad lo satisfactorio que es esto. O sea, esto es muy satisfactorio. ¿El qué? Tenerlo aquí delante. El No Signar. La pantalla de No Signar es muy satisfactoria. La carta de ajuste. ¿Podemos poner una carta de ajuste en plan Neuska Digital de Radio Televisión? No, no, vaya, por Dios. Ya la crearemos, ya la crearemos. ¿Tiene copyright la carta de ajuste? No tengo ni idea. Lo dudo. ¿Cómo que tiene copyright? No fastidies. La de RTV, sí. Sí, pero esta no. Esta es la de Nintendo. Bueno, vamos a lo importante. Te quedan dos juegos. El Super Turrican y el Battle. Vamos a dejar el shooter para el final. ¿El shooter para el final? Pues Battle 2 es para adentro. Venga. Vamos a ver. Sacamos el jueguecito. A la otra cámara de los gestos. Ya, es que tengo que andar ahí cambiando. Rezamos otra vez al dios de Nintendo. Ahí está. Esa es la mía. Diciendo dios de Nintendo. Y ahora es la otra. Y ahora es la mía. Haz que funcione, por favor, que no se cuelgue. Y le damos al botón. Y a ver qué pasa. Uh, gris. Se ha colgado. ¡Ojo! Para adentro. Aplausos. Solo ha habido que darle una vez. Vamos. Copyright del 91. Esto, estamos en el nivel alto. O sea, ten en cuenta que la gente venía de jugar una Spectrum, que se jugaba con unos cartuchos que eran casetes, y que tardaba 40 minutos de media en cargar el puto juego. La intro del Star Wars en el 80. Sí, más o menos. ¿Quién podía haber sido? Sí, la intro de Star Wars de la única. Joder. Que por aquel entonces habían hecho una y nada más. Ay, madre. ¿Battle Toads? No había una trilogía o ni eso. Es que parece las tortugas niñas, ¿eh? Literalmente sí. Vérate la presentación. Pensarías, ¡eh, Michelangelo! One day people and princess Angelica were out cruising. En plan, chilling. No, no. En plan cruise. En plan cruise de un cruise. Es un coche de lado. Es el Tesla, tío. When suddenly, bola. No hay nada más. ¡Hostia, que te lo comes! Esto es Star Wars. Star Wars. Star Wars en los 80 con música de 8-bits, chavales. ¿Sabes a cuál me recuerda también? Al Metal Slug. Hay que jugar al Metal Slug. ¡Hostia! Yo a esto luego le voy a meter capítulos en YouTube. Que sepas que vamos a jugar al Metal Slug y lo sabes. ¿En qué consola? En la que sea. En un emulador, si hace falta. Pero vamos. Hey, Toads, the Dark Queen has been kidnapped. Pimple and Angelica and she's holding them in the Gargantua to get them Toads. ¡Hala! ¡Ya, let's get them back! O sea, es algo así como el Super Mario, pero con... I got a craving for auction. Me encanta ese inglés. Take us to the Rumble. ¡Rumble, Pokémon! ¡Rumble! No te vengas. Oh, el Metal Slug, qué clásico. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Bro, ¿qué es eso? Not so fast. Before you even reach me, you have to beat Robomanus and beat Clack. Still fancy your... Chavales, waifus en los 80. ¡Mierda, que estamos en Twitch! Me censuran. Waifus con esto... ¡Waifus en los 80! ¡Joder! No, hombre, no. Para los 80 ya tenías a Sailor Moon. Espera, ¿de qué época era Sailor Moon? Yo creo que por ahí, ¿eh? Hombre, reconócemelo. Entre esto y Sailor Moon. ¡Joder, es que Sailor Moon, coño! Es que es Sailor Moon. Sailor Moon, un clasicazo, joder. W palabra, efectivamente. Bueno, a ver, venga, va. W-Wolf. Press Start. Sí, todo lo que tú quieras. Mivel 1, Ragnarok's Canyon. Pues vale. Madre mía, madre mía. Te suelta ahí la navecita y empiezas a cargarte gente. Vamos a ver cómo va esto. Te van a soltar ahí, en plan de bajas con una escalera o con una soga. ¿Qué? Y... Pues ya acabamos. Y a partir de ahí... ¿Cómo? Pega puñetazos. Toma, toma, toma. Mata gente. Golpea. Vale, vamos a ver. Me encanta si te fijas. Saltas con el A. Golpeas con el B. Vale, te voy a decir una cosa. A ver si te has dado cuenta. Y es que cuando le vas a pegar el golpe final, si te fijas, tienes ese delay de 0,35 segundos. Sí, se ha roto y no lo sabe. No, 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 no es que se haya roto y no lo sabe. Aparte de que la máquina lo está detectando, eso está hecho literalmente para que elijas cuál va a ser tu próximo movimiento en el combo. Y eso es típico de juegos como Tekken, como Mortal Kombat en sus usuarios antiguos, que también lo tenía para hacer Wombo Combos. Wombo Combos. Qué bonito suena, Wombo Combos. Efectivamente. Para elegir cuál iba a ser tu próximo movimiento. Por el momento no está siendo demasiado complicado esto. Sailor Moon del 91. Sailor Moon del 91. Pues a ver, de original de la NES no, pero si yo jugaba esto con los 90, mi waifu no iba a ser esa. O sea, vamos a ver. Aquí la tontería. Bueno, mira, mis vidas ahí arriba de azul y una vez me den los suficientes golpes, pues evidentemente me quitan una vida. O sea, ahora mismo no me han dado más que un golpe bueno y por eso... Mira, joder. Ostras, puedes coger un palo. Sí, un palo. ¡Dios! ¡Qué guapo! Dale duro, rompe. Rompe y rasga. Tía. ¡Oh, te las puedes comer! Sí. Me recuerda al episodio de los Simpsons que hacían eso, en plan de se convertían todos en ranas y comían la... Toma. También puedes recuperar vidas. ¡Dale duro! Que pague por todos. Toma. También puedes recuperar vidas. Lo que no sé es lo de los corazoncitos. ¿Lo mató o no lo mató? Lo de los corazoncitos son tres vidas que tengo, en teoría. ¡Juego! Vale, tengo que ponerme a su altura, entiendo. Mira, ya le he dado. A ver. Ven a mí. ¡Y muerto! Vale, y ahora saltar. Lo pongo por aquí. Saltito. Para adelante. ¡Vamos! ¡Qué Reminders, por Dios! Toma ya. ¿Reminders de qué? 1992, el juego de la Game Boy. ¡Ah! Vamos para allá. ¿El cuál? ¿Este? El... El de Seyler. Ah, el de Seyler. ¡Joder! Ya me están pegando. Por eso lo de los combos, para que cuando le mates puedas tener la opción de decir vale, ahora quiero hacer no sé qué. ¡Uy! ¡Ah, eso te dan vidas! ¡Ah, es verdad! Mira, sí. Ahora lo he entendido. ¡One up! ¡One up! ¡Bien! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Ay, madre! La cara que pone! ¡Ah! Que te apundan. Que te están apuntando. ¿Y ahora qué? ¿Disparas tú o te disparan a ti? No, no, no. Me están... Sí, entiendo. Me están disparando. Pero... Sí, sí, te están disparando. ¡Uy! ¡Corre! Pero ¿ahora qué hago? Ah, vale. Me están disparando, pero ¿a dónde voy? O sea, no, no. No me puedo mover, ¿eh? Es a dónde estén disparando. ¿Qué hago? Me pongo en medio para que me den. ¡No! Ya, pero... ¿Qué no me deja ni a ninguna parte? ¿Sabes usted? Yo me pongo en medio, a ver qué pasa. Adiós. Pues no... No era una buena idea ponerse en medio. ¿Y si saltas para arriba? ¿O vienes para aquí abajo? ¿Y si cojo la bola esta? ¡Ah, mira, mira la bola! ¡Pégale, pégale! ¡Pumpa! ¡Oh! ¡Ole ahí! Ahí tienes. Consiste en coger la bola. ¡A la bola! ¡Qué guapo! ¡La bola loca! ¡Es la bola loca! ¡Le queda poquito, le queda poquito! ¡Le queda poquito! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me han mandado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Venga, va! ¡Cojo la bola! ¡Ojo! ¡Taba! ¡Ole! ¡Y ya está! ¡Ya me lo he cargado! ¡Qué guapo, ¿no? Tengo que seguir. ¡Patapum! 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 ¡Hala! ¡Se ha roto! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Tienes que tirarle! ¡En plan de... ¡Uh! ¡Ah! ¡You've made Pokemon! ¡Ja, ja! ¡No has hecho carne picada! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Level 2! ¡Buki Hove! ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Para ti los buquis! ¡A ver! ¡Otro clásico ochentero! ¡A ver! ¡A ver qué tengo que hacer yo! Porque yo esto no me lo sé. ¡Ay, señor! ¿Qué tienes que hacer? Pues si más claro no puede estar. ¡Bro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy va! ¡Que te dan! ¡Fuera! ¡Al suelo! ¡Ole! ¡Al suelo también! ¡A ti! ¡Que te! 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 Pues que sepáis un poquito de plantas. Las plantas carnívoras evidentemente no comen seres humanos. ¡Ay! ¡Ay! Es decir, que toda una generación hemos temido a las plantas carnívoras. Porque básicamente eran las malas de muchas de estas sagas de videojuegos y tal. Porque si te pillaban, pues lógicamente hacían... ¡Tengo un palo! ¡Tengo un palo! Pero en la realidad una planta carnívora no come personas. Come moscas. Es decir, que tú puedes meter la mano en una planta carnívora y lo normal es que no pase. ¡Tengo un palo! Por lo menos las plantas carnívoras que yo he conocido. No sé por qué este nivel es de caída, pero me mola. Bueno, pues tira para adelante. ¡Ey! Ahí ha pasado algo. ¿Eso qué es? Eso. Venga. ¡Otra! ¡Uy! ¡Te han dado! ¡Bro! ¡What the fuck! ¡Te han matado! ¡Ay! Venga, te quedan dos vidas. ¡Dale duro! ¡Cárgate la camarita! ¡Otra! ¡Venga, muy bien! ¡Otra! ¡Ahí está! ¡Fuerte! ¡Venga, abajo! ¡Al suelo! ¡Otra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no vale! ¡Que no! ¡Que te dan! ¡Adiós! ¡Ya va! ¡Está bajando! ¡Venga! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí! Va un poquito en plan lentito, pero sí. Bueno, sí. Va a dar su ritmo. Es el ritmo que tiene. Lo vamos a hacer. ¡Ah! Pensaba que podía buguearle. Pensaba que podía buguearle. ¡Te queda una vida, muchacho! ¡Venga! ¡Ey! ¡Bugazos! ¡Eso no vale! ¡Adiós! ¡Estoy muerto! Me he hecho la caición. ¡No, no! ¡Todo ya te queda! ¡Es que mira eso! ¡Hala! ¡Estando otra vez! ¡Adiós! ¡Al suelo! Ahí está, sí. No, contra los robots yo no puedo. Player one, game over. Press start to continue. ¡Te toca! ¡Te toca! Bueno, vale. Y le quito a tres puntos de vida el rayo. Si no, si ya veo ya. Y es que además, no sé cómo hacerlo porque como va muy lento, como no puedes estar muy del lado y hacia abajo a la vez, sí tienes que pegar a los buitres esos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo no es tan fácil? No, no. La primera era fácil, pero la segunda está siendo jodida, ¿eh? ¡Vaya, hostia! Ya no es tan fácil esto. Están dando a base de bien. Ah, bueno. Ya le da, ya le da. Ahí está. Y luego sigues cayendo. Y ahora ya me las arreglo. ¡Oh, Dios! ¡Me cago en los pájaros! Hitchcock y todo lo que tal. ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero dale! ¿Ves cómo está? Parece que le cuesta, ¿eh? ¡Ah! ¡Toma! Ahí tienes, pilla. ¿Cómo, cómo? Ah, ahí está, sí. Una has pillado. Bueno, algo es algo. Lo recomendable con los pajaritos es cargártelos antes de que salgan del nido. Sí, pero... ¡Palo! ¡Tengo un palo! ¡Un palo! ¡Toma, palitroque! ¡Toma, palitroque! Sueltan palos. ¡Toma! ¡Y se cae el palo! ¡Ah! ¡Toma! ¿No has probado a darle con el palitroque a la cámara? Eh... Ah, pues no, que no se puede. No, claro. Solo puedes pegarle. ¡Pégale antes de que te pegue ya! ¡Pégate! ¡Pégale! ¡Pégale antes de que te pegue ya! Porque si no estás jodido. Ya, ya, ya. La tienes que quitarte de su altura. Básicamente. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡No! Está muy jodido, eh. La cámara de huevo está muy jodido. ¡Joder, la cámara huevo! Sí, pues tienes otra. Ya, ya, veo, ya. Si ya me acuerdo. Va a ser jodido. Bueno, a ver. Ah, apártate ahí de su... De su punto de vista. Ahora ya está. Vale. Una hostia. Seguimos bajando. ¡Vuelve, vuelve! No, 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 que vuelve, que vuelve. ¡Ah! ¡El suelo! Tengo que esperar a que suelte. Y luego darle. Sí, pero es que con lo que tarda el bicho también en darle... ¡Otra vez la que te pega! Que no, que no, que no, que no, que no te voy a dejar en paz. ¡Venga! ¡Ole! ¡Venga, otra vez! ¡Ah! ¡Te pego! ¡Ah! He muerto. Todavía no, todavía no, todavía no. ¡Venga! ¡Otra! ¡No! ¡No! Casi que lo había esquivado. ¡Vejo puta! Eso es el dash. Si haces eso, es dash. ¡Toma! Creo. No sé cómo lo haces, pero creo que estás. ¡Toma! ¡Ole! ¿Qué le he dado? ¡Ole! ¡Toma ya! A ver si puedo recuperar algo, coño. ¿Sí? Sí que puede ser. ¡No, no, no, no! ¡Píllalas! 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 ¡Que no come! ¡Que no come! ¡No hace nada! ¡Ah! 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 ¡Le spameas tú mucho el botón de pegar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oba! ¡Estás literalmente a un toque de morir, eh! ¡Ay, Dios! ¡Tiene una cuchara! ¡Ah! ¡Ah! ¡A Dios, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Al suelo! ¡Nos hemos ido al carajo! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¿Quieres seguir? ¡Ya, ya, ya! ¡Pulso Star! ¡Ya pulso Star! ¡Probamos! ¡No anda, Star! ¿El mismo otra vez? Sí, sí, sí. Es lo mismo hasta que lo saques. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Mira, mira! Esto es lo que tienes que hacer es pegarle... ¡Ah! Que es verdad que sí, lo pegaba con el otro botón. Pegarles antes de que salgan, porque es mucho más fácil. Vienes aquí y haces... ¡Hola! Y este ya va a salir, pero me da igual. Al suelo. Al suelo. Al suelo. No sé quién ha elegido estas patatuelas, pero que sepáis que no hay cosa más retro que una rufla sabor jamón. Bien elegidas. Estoy de acuerdo. Al suelo, palo. Suelo. ¿Va a salir a otro lado, verdad? Sí, sí que me va a salir. Sí que me va a salir. ¡Venga! ¡Hale duro! ¡Por aquí! ¡A palazo! A ver. Ahora me va a salir el gordo, ¿verdad? Justo el que me ha quedado. No, creo... Ah, sí, sí. Sí, en realidad sí. Pero no le puedes dar ahí con el palo. Bueno, la has pillado bien, ¿eh? Uy. Vale, apunto. ¡Ojo! ¡Ish! Suelo. Que no se va, ¿eh? ¿Cuántos golpes necesita para ir a tomar? ¡Cuatro! ¿Los tienes contado? Por lo visto. No se había contado. Yo lo voy dando hasta que pasa algo. ¡Oh! ¡Dios! Ya te ha pirado. ¡Aprende a apuntar, Gaiska! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo una vida! Bueno, media. ¡No! ¡Hacia el otro lado! Es que... ¿Por qué no la apunto? ¿Por qué no la... Vale, y ahora me quedo... Y ahora por qué me quedo quieto. Última vida. Bueno. ¡Para el otro lado! Bueno. Vale, venga. Algo es algo. Ahí está. Suelo. Vale. Suelo. Suelo. Bien. Vuelve. Suelo. Le queda otro. Sí, le queda. ¡No! Pensaba que iba al otro lado. Pensaba que iba al otro lado. ¡No te creo! ¡No, tío! No, me he quedado muy cerca. ¡Fuck! Lo más clásico es jugar a Lugo. ¿A Lugo? No tenemos de eso. ¿Qué es eso? No tenemos de eso, no. ¿Qué es eso? Lugo. El único Lugo que conozco es una ciudad. Hugo. ¿Hugo? ¿Cómo el nombre? H-U-G-O. Pues ni puta idea de qué juego es eso. Así de claro. ¡Uma! Yo ya ni me espero a que me ataquen. Venga. Adiós. ¡Hala! ¿Para qué ibas a esperar? Es mucho más fácil así. ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! 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 A ver, ¿cómo se comía? ¿Con la A o con la A? Con la A, con la A. No. Sí, con la B. Ah, no, es verdad. Con el botón no te quedé sobre eso. Con las altas. Te falta el palitro, ¿eh? Es verdad. Tengo que darle. ¡Ah! Cabrones. Me lo han cortado. Ah, claro, que estos te cortan el cable y te vas para... No te pegan, no te pegan, te cortan. Sí, es verdad. Te cortan. Claro, te quitan las cinco vidas de esas... De los cinco puntos de vida que tengas el tirón. ¡No! ¡Ah, claro! Te estaba dando la A. Yo también era idiota. ¡Palito! ¡Palito! El palo creo que más que por esto es por el rango de ataque que tiene. Sí, ¿no? Para esto es que viene bien. El problema es que cuando te vengan los siguientes ya estás jodido. El Hugo es un juego clásico de troll. ¿De troll? Tiene diferentes sagas y demás. Curioso. Bien. Curioso. Intento ponerme encima para que... ¡Ah! ¡Cabrón! Al suelo. Nada, nada. Estoy ya... Te queda, te queda. Me queda, pero me queda... Mira, mira. El Hugo es lo que me queda. Voy a caer como sabe Dios. Adiós. Pues nada, oye. Un nuevo intento. Vale. ¡Uy! Esto es nuevo. ¿Qué está pasando? Ya hemos perdido. Ya hemos perdido. Pues nada. A por el que nos queda. Vamos. A por el que nos queda. Venga, muchachos. Y luego ya volveremos. Volveremos. Venga, sacamos aquí... La prueba del millón. El Super Turrican. Para adentro el cartucho. Una vez más, rezad lo que sepáis al dios de la Nintendo. Siguero, ayúdanos. Y... No. 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 ¡Fuck! No, 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 no. ¡Guaya! Bueno, vamos a intentar... A ver si el técnico nos ayuda otra vez a darle los toquecitos. Esos toquecitos. No hacéis nada si los toquecitos del técnico... No, 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 si los toquecitos no... No sé yo que... ¿Aquí cuál es el botón equivalente a pegarle una orilla? No lo sé, pero si lo hay... Ojo. No. No. Ojo. No. 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 Me vas a pegar otro soplido. Ay, ay, ay. Va a ser que no. Otra vez. Adentro. No. Conste que sabemos que funcionan todos, ¿eh? Que nadie diga en plan de... Pues es que a lo mejor estáis haciendo el tonto porque esto no os va a funcionar en la puñetera vida. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! Una vez más, el técnico ha resuelto el problema. Técnico saves the day. Técnico saves the day. Start the game. A ver, ¿qué coño es esto? ¡Adelante! ¡Cuidado! Me recuerda un poco al Metal Slug con sus matices. Te van dando y te van quitando vida cada vez que te dan. Con eso la recuperas. ¿Vas a saltar? Lo que me da rabia es que... Lo que me da rabia es que esté tan atrás. ¿Al qué? ¿El qué? El personaje. A la detrás. O sea, que esté tan atrás no, que está muy adelante. Ah. Sí, de la pantalla dices. Tendría que saltar por arriba o tengo que seguir bajando. Tú siga bajando. Puedes, puedes seguir bajando. Ah, que crack. Esto no es como el Call of Duty, eso lo dispara para adelante. Lo puedes hacer en plan de apuntar y tal. Ah. Haz lo que buenamente puedas. Ah, digo saltando. ¡Aquí hay mucho bicho! Se quedan dos. ¡Hala! Ya has perdido vidilla. Sí, aquí hay mucho bicho, sí. Ah, que también puedo saltarles encima. Sí. No lo sabía, pero sí. Puedes saltarles encima. ¡Ay, la tanda! La ese no. Tú ves ahí el dos con la barrita, ¿no? Sí. Pues básicamente... ¿Dos sobre? Dos sobre tres. O sea, tenías tres y te quedan dos. Estás en el segundo intento. Y si te matan, pues quedará una. Y si te vuelven a matar, pues... Pues eso. Que ya. No hace falta explicar mucho más. No íbamos a tardarlo. Todos los juegos siguen la misma lógica. Serán tres vidas. Como puedes comprobar. Bueno, es algo del Junior Mad que... Bueno, hace... La música que puede ser repetitiva hasta vomitar. Ah, fuck. Y ya te han matado. Te queda una. Venga, pa'lante. Ya sabes lo que hay. Joder, ya me han dado. Sí, un poquito sí. Esto es como el Space Invaders. También me recuerda un poco, sobre todo en la forma de disparar y tal. Que pueda ser de una pistola unidireccional. O si te coges un pistola un tocho, pues a lo mejor... Ahí está. Ahí está. Puedes disparar multidireccional. Estoy, estoy, estoy tocadísimo. Estoy tocadísimo. Estoy retocado. Hay que recuperar un poquito. Hay que recuperar un poquito de energía. Estoy muy tocado. Estás muy tocado. Tocado y hundido. Todavía no se está. A ver. A ver. Vamos allá. Este juego mola, ¿eh? Bueno, me alegro de que te guste, oye. Shooters no... Ya sabes, yo te dije en su día que yo de Shooters... Nunca fui. Entonces, a mí este tipo de juegos... Nunca me satisfacían demasiado. El Battletoads todavía tenía su aquel. Porque al final no era tanto Shooters como habilidades y tal. Me gusta la opción de que tienes mucho donde... Puedes ir para abajo, puedes ir para arriba, puedes ir para adelante, derecha, izquierda. Sí. Eso me mola mucho. Continúes. ¿Tienes al 10? Para ti. ¡Let's go! Yo en esto puedo ser un puto desastre. A ver. Me agacho. Efectivamente, lo malo que tú dices... Tienes que pillar el bicho gordo ese. Tienes que pillarlo. Tienes que pillar lo que te da. Sí, los Shooters no están hechos para ti mucho, pero bueno. No, no, no. Y lo de la pantalla, pues es otra putada. Es que lo de la pantalla es bastante mierda, ¿eh? Es muy poquito más regen. Lo de la pantalla es bastante mierda. Vale, ya he mandado. Vale. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Salto. 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 No, eso no lo puedo romper. Ya veo, ya. Venga. Venga. La musiquita de esto es brutal. ¡Venga! Venga. Va, va, va. Estás aguantando más que yo. Yo voy muy agro. En los juegos de Shooters yo voy muy agro. Para nada te has dado cuenta ya. ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que no le das. Creo que tienes que subir. Pues vamos. ¿Y eso, arriba? Es el cielo ya. Es el cielo, sí. Sí, esa mira te va a intentar dar. ¡Al suelo! ¡Uy! No, no, no. Hay margen de... No hay daño por caída. No hay daño por caída. No. Creo que no, además. Podrías ir muy abajo o muy arriba según quisieses. Venga. ¡Ah! Mandado. Bueno, bueno, bueno. No puedes recuperar vida, ¿eh? La hostia. No. Eso es lo que jode. ¡Ey! ¿Esto qué es? Es el superpunk. Bueno. ¡Escudito! Me he hecho con un escudito. Vamos a pasarnos aquí a que no... El pedrisco. Joder. Que sí, que sí, que te creían, ¿eh? ¿Esto es el level 1? Me encanta. ¡Ah, Dios! Y esto es un pincho en plan de caigo encima y la he palmao. Dale, dale. Espera. ¡Ay! No, no, dale, dale, dale tú. Dale, tú, dale. Que no sé ni dónde estoy. Ni si para adelante va... He vuelto a... ¡Oh, Dios! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ey! He cogido el super... Lo que sea. Joder, antes disparabas tres, ahora disparas tres de tres. Bien. Ahora vamos a recuperar algo de energía. Toma ya. Venga. ¡Hala! Voy de salto para que me den. Venga. Claro que soy campeón. Toma. ¡Adentro! Venga. Tando un poquito, tienes algo menos de la mitad. Sí. Pero bueno. Voy avanzando. ¡Ah! Ahora un poco menos de la mitad, de la mitad. Tendrás un 25. ¡Ah! Un 15. ¡Diez! Vamos a morir al todo. Pa' ti, venga. Dale caña. Espera, espera. Esto es la del millón. Sí, sí que puedo ir pa' allá. Sí, se podía, se podía. Y continuar, incluso. O sea, que esto no es unidireccional. Esto me mola mucho. Múltiples posibilidades para gastar. ¡Ah! ¿Dónde irá? ¿Qué hará? Yo que voy a hacer matar. No es muy difícil. De adivinar. Vamos a matar en breves, creo, porque aquí no hay más que bichos de esto y no me dan boost. ¡Míralo! ¡Se ha acabado! Me siento joven, macho. Jugamos a la net comiendo rufles jamón. ¡Me han dado puntos! ¡Por la cara! Venga, pues aprovechalo. Pero no tengo que volver, claro. Mata a gente. Cuidado que te vienen ahora sin previo aviso. Es quizá lo que más te voy a decir, que los reflejos tienen que ser aquí la polla. O sea, porque es que... Fuck. Como te pasen por... Estoy ya fuck-ed, ¿eh? Estoy fuck-ed y me queda poquito. Bueno, nada. Bueno, por eso no sé si has recuperado. No, no he recuperado. No. Estoy a 10, más o menos. Estoy a 10, más o menos. Sí, porque aquí los porcentajes brillan por su ausencia. Se lo podéis imaginar. Dale duro. No, pero si me apuntas vas bien. Porque me han dado también los boostings. ¡Ah, Dios! ¡Qué hostia! Game over. He pillado mucho, ¿eh? Bueno, pues puedes volver a intentarlo. Te quedan créditos. Dale duro. Ahí está. Hay que agacharse ahora para darle. Bien. Energía. Vale, venga. Adentro. 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 Venga, energía. Vamos bien. Vale, no lo cargo. ¡Ah! ¡Qué da! Ah, me había dado energía, ¿no? Poder de disparo, sí. Lo que te das por de disparo. No te da aquello. Ah, no. No, lo que te das por de disparo. Es como que es el siguiente nivel de disparo. Ya, ya, ya. ¿Para cuándo añaden recompensas del canal? Pues tendremos que mirarlo, ¿verdad, señor técnico? Recompensas del canal. Recompensas del canal de Twitch. Ah, sí, sí. Sí. A ver, tendremos que mirar el Snorlax, pero también ten en cuenta que depende de las recompensas que metamos. No podemos meter un... Cambiamos la categoría del podcast, ¿sabes? Porque es un podcast, entonces... Sí. Bueno, podemos hacer canciones en vivo o una cosa así. En medio... ¿Qué tal te ves cantando? Sarean Sear. De repente... Sarean Sear musical. Lo hacemos todo, pero cantao. ¿Qué música escucháis ahora los millennials? ¿Qué millennials? La gente de tu edad. ¿Y millennial eres tú? Bueno, sí, pero ya me entiendes. Tienes de todo. Tienes a los reggaetoneros y luego tienes a los electroheads como yo. ¿Electro qué? Electrohead. Electrohead. ¿Qué escuchas, electrónica? Ah. Tenemos que mirar los 10 espectadores. ¿Qué está pasando aquí? Pues que a la gente le mola la NES. Somos unos randoms jugando a la NES. La NES mola, tío. Es la primera vez. ¡Hala! ¡Qué hostia! Venga, tira para adelante. A ver si subimos de espectadores. Que te maten más veces. Yo creo que la gente quiere verte morir en la NES. Entonces, por eso nos sigue. Diciendo, ah, ya verás tú. A este le van a dar por saco. Que le den por saco al gameplay del Fórmula 1. Yo lo que quiero es que vean... Hostias, no. Te digo en serio. No sé cuánta gente ahora le ha dado al nuevo modo historia esto de la Fórmula 1. Espera. Esto, quiero comprobar una cosa. Y es... ¿Y los del pop qué? Bueno, ya veremos. Ya veremos. Atiende a tus seguidores. La pregunta del millón es... La pregunta del millón es... ¿Esto qué nivel de cadencia puede tener? ¿Tiene una cadencia máxima o tiene la cadencia de lo que tú puedas spamear? ¿Lo qué? Cadencia. Cadencia. Velocidad de disparo. Velocidad de disparo. Entonces, tú le das al botón y luego eso dispara. Entonces, mi pregunta es... ¿La cadencia que tienes máxima o es lo que yo pueda spamear? Ah, quiere decir cuánto de fuerte pueden salir o de rápido los... ¡Eh! Ha encontrado la cacharra. ¡Vamos! ¡Mira eso! ¡Me siento con poder! Sí. Mira, mira, mira. Joder. ¡Tíos! Eso es el big fucking gun de la... El BBG. Tío. ¡Ah, que me caigo! No, no, me ha matado. Lo peor es que no puedes disparar más que pa'lante o pa' atrás. No puedes disparar pa' arriba, pa' los lados. ¡No, fuck! Reventé. También están los del pop, es más. También están los del pop. Todavía, todavía... He descubierto el... El BBG de este... Ahí está, ahí está. Mira, mira. Está guapísimo. Está guapísimo. Energía marchando. La verdad es que no pasamos de ahí, ¿eh? Pero... Bueno. Venga, mátalos. ¡Mátalos a todos! Y siguen subiendo los espectadores. ¡Vamos! La NES era la clave, Gaiskai. No lo sabía. La NES era la clave. Lo retro. Lo retro vuelve. El próximo día nos traemos una Spectrum y lo petamos en Twitch. Venga, luego. Y yo me traeré la Wii Mini. Y eso más adelante. ¡La Nintendo 64! La Nintendo 64. Y siguen con su Nintendo 64. El próximo... El próximo... ¿Cómo se llama esto? Stream... No. Gaming... Es que digital gaming. Eso, eso. Que no me había pillado. Es que digital gaming. Le hemos llamado así literalmente tres minutos antes de empezar el stream. ¡Hostia! ¡Qué pedrisco! De aquí no salgo vivo, ¿eh? Es que no salgo ni de coña. Esto es el Superpunk, tío. ¿Te has jugado al Superpunk? Otro. De hecho, no. Dale, dale, duro. Joder. Más uno de la Nintendo 64 de Íñigo. Ibai es el en el chat. ¡Ibai, te quiero! Lo vamos a petar. El Superpunk. Hombre, el Superpunk es un clasicazo, tío. No me digas que no sabes cuál es. Ahora me da si me dices y no sabes cuál es. No sé cuál es. Vete a la porra. Pero luego me enseñas imágenes. Yo que esa a lo mejor así me suena. Próximamente, después de la Nintendo 64, jugamos a clasicazos ya de... ¡Que te pegan! De las máquinas recreativas, ¿sabes? ¡Corre, corre, corre! Tú pégale, pégale lo que tengas. Ya está. ¡Corre para adelante! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uuuh! Esa esquivación. ¡Oh, oh, oh! Me voy, me voy, me voy, me voy. Me fui. ¡Ostras, que el agua te mata! No, el agua te mata no. Que te has caído. Es caída libre, tío. Si Ibai es uno en Nintendo 64, llama punto. Se viene Ibai. Se viene Ibai. ¡Se vienen cositas! ¡Al canal! ¡Se vienen! ¡Ojo, que se viene! Un Millennial y un Zoomer jugando a la Nintendo 64. Se... Se trasca. Ahora sí que pillo una BFG de puta madre, ¿eh? Me estoy cargando todo a base de bien. No sé qué es esto, pero está funcionando. ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡Moríos, cabrones! ¡Espamea! ¡Vamooos! Ya, tengo que pasar por abajo. Venga, vamos, 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 vamos. Ya me han matado. ¡Corre! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ha recuperado la vida! ¡Sí! A ver, ahora tengo que saltar. ¡Uy, va! ¡Ah, mierda! Me ha dado. No. Se trasca la majería, chavales. ¡Vamos! ¡Se trasca la majería! ¡Vamos! ¿Pero cuándo se acaba esto? ¿Tengo que llegar como el Super Mario a algún punto concreto o qué? Vamos, ya está, la ha matado. ¿Y ahora qué? ¡Vamos! Dime ya, que estoy llegando al final. Dímelo, por favor. No lo sé, no lo sé. No sé a dónde estoy llegando, ¿vale? Estoy intentando averiguar. Snorlax diría lo mismo, pero es que no es español. Ya, Snorlax es de Chile. ¡Ojo! Mucho bicho. Mucho bicho. Pégale arriba, pégale arriba. ¡Oh, Dios! ¡Qué hostia! Estás muy tocado, ¿eh? Sí, estoy muy tocado, pero todavía puedo llegar. Estás muy, muy tocado. No sé a dónde, pero puedo llegar. ¡Ah, Dios! Pero estás jugando mucho. Creo que ahora tienes que subir. Pero ¿por dónde? Ni idea. ¿Por dónde tirar? Por la esquina. Por ahí. ¿Esquina, qué dice? La otra. ¿La otra esquina? Joder. Por el fondo, donde están los... Ya, 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 me he pillado. Joder, qué hostia le pegas. Estás a 10 de vida, ¿eh? Ya, 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 ya. Más o menos. A ver. Es que no sé a dónde, no sé a dónde coño voy a llegar. Te lo debo en serio. Tú llega. Oh, fuck. ¡Ah! ¡El fuego en la leche! Y se acabó. Jourescore. Venga. Y ahora es cuando introducías el nombre. Borja, dale. Ahí está. Ah, para adelante, para adelante, para adelante. Joder, qué viejo me siento. Esto es de máquina recreativa total, ¿sabes? Te hacías el mejor score y luego volvías para... Salvo que solo pudieras poner tres letras. Es igual. Yo ponía las iniciales, tío. Yo ponía B ahí, Borja, arbol, izquierdo. Y ahí con eso. Y luego, cada vez que ibas a salvar, te ibas a la máquina cuando mostraba los resultados para ver si tu nombre seguía ahí. En plan de nadie me ha batido. ¡Vamos! Ya está. Adelante. Y... Y yo creo que ya está. ¿Lo doy aquí? No, yo creo que... Ah, vale. Ya está, ¿no? Ya le he dado aquí, pues... Mira, le vas aquí a high score. ¡Horja! He puesto mi nombre mal, pero... ¡Vamos! Dice Snoros que apoya la idea de la Nintendo 64 y que el bicho que cae del cielo se nota que los Millennials son los mejores para los juegos con esa dificultad. ¡Win! Total win. Bueno. ¡Win, win! Ya hemos jugado los cinco juegos. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Por qué? ¿Y a cuál deberíamos jugar otra vez? ¿Shooter? ¿Por qué shooter? ¿Y más shooter? Putos shooters, tío. ¿Y shooter? A ver. Es que... No respetáis nada. No respetáis nada. De verdad. Bueno, venga, va. Es que eso te ha molado mucho. ¿A qué quieres jugar tú? Yo, a Super Mario. Pero porque me ha picado el puto Super Mario, macho. No consigo ni pasar del mundo número uno. Bueno, ya tú la verdad es que es lamentable. Es que tienes que admitir que los juegos viejos tienen más dificultad que los nuevos. Sí y no. Y te voy a explicar por qué. Los juegos viejos tienen más dificultad, sí. ¿Por qué? Primero, porque este mando es literalmente ortopédico. O sea... A todo te acostumbras. Estás viendo el tamaño que tiene, ¿verdad? Estás viendo el tamaño que tiene. A todo te acostumbras. Y a esto tienes que jugar con dos manos. Entonces, y aparte, son literalmente ocho teclas, de las cuales usas seis como mucho. Sí, aquí el R2 no existe. O sea, ni el R2, ni el R1, ni el R3, ni la SL. Ni la pantallita esta que tiene la Play 4 que es táctil. La gente más mayor que haya jugado estas cosas, porque yo, por ejemplo, no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora yo no puedo decir eso. Pero la gente más mayor que haya jugado estas cosas, ¿cuál es la cosa? Que tú estás más a reflejos. Porque claro, solo tienes seis botones, entonces los juegos son más chungos. Tienes este tipo de dificultades porque no se hacían las cosas como ahora, etc. Pero tú ahora mismo, Snorrax, pasas de tener una cruceta y dos botones a tener en el mando de la Play, que es lo que controlo yo. Tienes dos joysticks, una cruceta, cuatro dedos, dos gatillos, dos botones superiores en los gatillos y dos botones en cada joystick. Que hace que tengas cuatro, ocho, diez, doce... Y eso si eres jugador de Play, imagínate si eres jugador de PC en un juego de estos... Ahí está. Doce, dieciséis. Son dieciséis botones más el path, que suele ser el mapa. Entonces tienes esto y encima le puedes meter por tres terceros detrás. Y a fin de cuentas tienes también los de PC. Que si juegas a cosas como Fortnite, ya de por sí, o sea, fuera. Fuera porque vas a andar tirando de la ruletita. Pero ¿cuál es la cosa? O sea, que como tal tienes cinco espacios de arma, cuatro espacios de construcción, el botón de disparo, el botón de apuntado, el sprint, agacharte, saltar... O sea, eso te puede sumar incluso en el Fortnite, y no te estoy exagerando, la mitad del teclado izquierdo. Mira el chat. Bueno, eh... ¿Qué quejica eres? Soy muy quejica. Lo soy, lo soy. Sí que lo ves, sí. Lo soy. Pero yo te estoy diciendo la realidad. Estos son seis botones, el mando de Play son dieciséis, y el PC los que te dé la gana. Todos los juegos tienen su aquel. Si jugabas, por ejemplo, a la Game Boy, en la Game Boy, básicamente utilizabas esos mismos dos botones que estaban en un cacharrito en tus manos. Es decir, eso y la Game Boy al final son los mismos. La diferencia es que a lo mejor la Game Boy, la original, que era cuadrada del todo, y la siguiente, que era un poquito más con las esquinas redondeadas, pero básicamente era lo mismo. O sea, tenías dos botones, tenías dos dedos, y con esos dos dedos, pues conquistabas el universo. Ya lo has visto yo ahora con el Super Turrican. O sea que cada juego tiene su encanto, y los nuevos a lo mejor te exigen estar a más cosas al mismo tiempo, pero le coges el truquillo. Yo tengo una pregunta del millón. Cógete vidas y entonces puedes llegar hasta el nivel ocho. Yo tengo una pregunta del millón. Pregunta. ¿NES o SNES? Es que no juego a las NES, directamente. Las NES tenía la cruceta, tenía cuatro botones y estaban en diagonal, ¿no? Eh, tendría que ver una imagen física del mando de la... Sí, claro, la SNES tenía esto, circulitos. Claro, eso es. La Super Nintendo... La Super Nintendo... O sea, básicamente ya no era cuadrada, sino que era el primer intento quizás de algo... Eso es. Esto es una cruceta y dos botones. Y el otro tenía... Tenía cuatro botones. Ahí está, eso es. Cuatro en diagonal. Cuatro en diagonal. Los lados los tenía redondeados porque eran dos círculos y tenía cuatro botones en diagonal. Eso es, tenía los cuatro... Bueno, en diagonal. Te da la impresión de ser en diagonal. ¿Mejora eso la situación? Pues a lo mejor el juego lo puedes hacer un poquitín más complejo, pero un poquitín porque realmente la mayoría de estos juegos lo único que tenían era saltar y disparar, en el mejor de los casos. Eh, dice Ibai... O saltar e interactuar. No hay mucho más. Dice Ibai que con esos seis botones tienes de sobra no necesitas más para lo que tienes que hacer en esos juegos. Eso es verdad. Ahí estamos de acuerdo. Eso voy. Ahí estamos de acuerdo. O sea, aquí no vas a jugar en Call of Duty en la NES. No. No vas a jugarlo. Ni de lejos. Pero tienes estas cosas que... Es decir, en la Play 1, y diré mejor, en la Play 1 todavía no se habían incluido los joysticks en los mandos originales. Es decir, tuvo que pasar hasta el mando segunda generación para que los mandos de Play 1 tuvieran lo que ahora llamamos el R3, el joystick de toda la vida, de los dos lados. Por aquel entonces, el mando básico había incluido los R2 y tal. Y R1, R2, perdón. O R1 solo, no creo que también tenía R2. Pero ya el joystick es la siguiente generación todavía. Y yo creo que ya lo último que habrán hecho, que es el de la PlayStation 4, que añadieron la cosita esta de hacerlo táctil. Que yo, la verdad, tengo una Play 4 y todavía no lo uso. Así tal. Y, Ibai, esto es lo que te digo yo. O sea, que me queje de que mando escuadrado. No es que me queje de que es cuadrado. O sea, que es cuadrado, vale. La cosa está en la ergonomía que tiene. Pero no me quejo de que haya pocos botones. Lo que pasa es que ha dicho Snorra es que los juegos son más difíciles. Por dificultad, sí. Pero no por controles. Es la cosa. No estamos hablando demasiado. Hay que poner otro juego. Venga, va. ¿Tú querías jugar al Mario o dar al Mario? Mario. El mundo 1 o 2 del Mario pasen por arriba para saltarse los mundos. Ya empezamos con los cheatings, Snorrax. Hashtag pro gamer. Y tanto que pro. Allá vamos, venga. Super Mario Bros. ¿Se ha quedado con el mono? Pues empieza tú. Ah, que empiezo yo encima. ¿Empiezas tú? Pues nada. Te has quedado con el mono. Es que solo por la musiquita ya te traslada a ese mundo de fantasía. ¡Ahí está! Es que esto debería de estar en el top de cualquier... Luego hablaremos de esos otros juegos a los que yo quiero que juegues. Evidentemente van a tener que ser un emulador porque son juegos de... Jugaremos en el emulador. Ya no son juegos de videoconsola. Son juegos de máquina arcade de bar. Dios de mi vida. O sea, el Super Punk es un clásico de las máquinas arcade de bar. ¿Sabes lo que es Norma Comics? Bueno, Norma Editorial. No. Vale, pues es simplemente una editorial que mayormente es de manga y tal. También tiene de libros, pero mayormente es de manga. Es conocida por eso. Pues en Norma Comics, que es una tienda que está en Barcelona, que he estado yo hace unos días, tenían máquinas de arcade. Tenían máquinas recreativas de arcade en plan a la venta. En plan para ti. Sí, pero de todas formas, el arcade físico como tal, evidentemente no le vamos a tocar. Vamos a tener que jugar a través de un emulador como no podría ser de otra manera. Porque aquí para meter un arcade físico creo que no tendríamos... Estaría guapo, ¿eh? Hay que preguntar al dueño, pero me parece a mí que va a ser que no. Aparte, ¿tú tienes un arcade físico? Sí, pero por otras cuestiones. Es decir, que no... ¿Qué? Sí, pero bueno, en casa, decorativo y bueno, es funcional, pero vamos, que... Juego algo, salgo. Que lo importante es que no lo puedo traer porque es un maquinón. Y un maquinón pues ni entra aquí dentro ni puede ser transportable desde mi casa. Lo importante ahora es que para que juguemos a eso necesariamente vamos a tener que jugar a través de emuladores. Emuladores que por supuesto existen. Jugaremos por ejemplo. Al Metal Slug, por ejemplo, está el MAME de toda la vida. Que ese MAME lo descargas para PC, por ejemplo, y puedes emular ese tipo de videojuegos. Y el Superpunk, pues supongo que también tendrá su emulador o equivalente. Pero los traeremos aquí, no te preocupes. En futuras, en futuras ocasiones, para futuros... Todavía no me he quedado con cómo se llamaba, tío. Euskadi Digital Gaming. Si le quieres cargarme el nombre, le estás a tiempo, ¿eh? Sí, sí, o sea, yo prefiero Gaming Room Live o algo así. O Live Gaming Room o yo... Euskadi Digital Gaming está bien. Ahí digo, le mola. Y literalmente lo hemos sacado. Es algo largo. Oye, Snorrax dice que es que es facilito el Mario ver más complicado el shooter que el mismo Mario. A ver, el shooter es complicado por una razón también. Primero, porque la pantalla está mal hecha en el sentido de cuando te vienen tienes que estar muy adelante para ver los enemigos. No, tienes que tener unos reflejos de puta madre. No por reflejos, sino porque claro, porque la pantalla está muy adelante. O sea, si pudieses verlos venir de más atrás, como pasa en el Mario, en el Mario tu personaje está en el medio de la pantalla, no está ahí adelante. Eso es. Se ven venir, los malos se ven venir. Eso es. Y allí no puedes. Uno hay por sorpresa, pero realmente la mayoría de los malos se ven venir. Y aparte de eso, en ese mapa... Esto es lineal. O sea, el Super Mario es lineal. Tú vas para adelante. Es verdad. En el otro... De hecho, si no vas para adelante, el propio mapa te lleva para adelante. Efectivamente, porque no puedes ir para atrás y no puedes ir para arriba. Efectivamente. Entonces, en el otro, como tienes libertad absoluta de ir para adelante, para atrás, izquierda y derecha, pues puedes ir para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Entonces, al ser más abierto... Totalmente novedosa, porque normalmente un género de estos de plataformas es... el propio juego te dice por dónde vas y por dónde no. Dice Snorlax que presenta a la Gaiska el Pipi and Bibis, aunque no creo que lo conozcan nadie de aquí. ¡Ah! Ya me la he liado. Iba a saltar todo lo alto. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Ahí está. Bueno, venga, va. A ver si soy capaz de pasarme con una vida al mundo 1. Yo ya con eso me conformo. A partir de ahí, pues, podemos volver a ser un inútil total con este juego. A ver, venga, va. Cheering for me. Voy a recordar que gracias a todo el mundo que está en el chat. Ah, sí, 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 por supuesto. Porque tenemos nuevos espectadores. Si esto lo hacemos es para entretener a la gente. Efectivamente. Si no, me lo habría dejado en mi casa. Efectivamente. Y pronto más y mejor. Efectivamente pronto más y mejor porque vamos a probar otros juegos, otras consolas, emuladores, ya habéis visto. Sí. Y muchos más. Si os gustó High Score, esto va a ser lo siguiente. Mitiquísimo High Score, Dios de mi vida. Lo hemos comentado, de hecho, aquí. Sí, sí, se comentó en mi vida. Lo comentamos. Sí. Así que si no lo habéis visto es un documental de Netflix. Correcto. Bueno, es una miniserie. O sea, que os la podéis ver rapidito. Creo que son como 6 episodios de una hora. Rapidito y fácil. Son como 6 episodios de una hora y os ponen muy al día de la historia de los videojuegos. Desde el propio inicio. Literalmente sí. Desde que se jugaba estas cosas y antes incluso. Empieza desde el Pong. O sea... ¡Ole! No le pego. O sea, no sé si es que no hay un one-up. No, no, no lo hay. Que a lo mejor es que directamente no le hay. No lo hay. ¿No lo hay? Joder. O sea, que la única forma de conseguir vidas es llegando a las 100 monedas. O consiguiendo todos los puntos esos. Es una rax un día me va a enseñar el Pipi Ambivis. ¡Oh, madre de Dios! El castillito, venga. Aquí siempre pierdo una vida. Igual lo que hagas. A ver, es que son... Y de usted gracias... Mira, ya está. Al suelo. A tomar fuerza. No, ya con 3 no llego. Ya, con suerte llego, con 2 y con suerte. Y con suerte. Y con suerte. ¡Oh, bueno! Ahora corre mal. Ahora tengo que conseguirme el cacharro este. Agenciármelo. Que no es setita de fuego, es setita normal. No, pero bueno, tampoco necesito aquí setita de fuego. Lo que necesito es llegar vivo hasta el final. Con eso, no le tengo que disparar a nadie. Porque aquí no vienen malos. Porque no le puedes pegar a Bowser. Claro. El único cual que le voy a pegar es Bowser. Y evidentemente no va a ser con esto. ¡Ojo! Sí, sí. ¡Adiós! Al suelo. Ya he gastado mi oportunidad. A partir de aquí, el resto... No te da, no te da. No, sí. Sí me da. Si lo hago bien, me da. Bien. ¡Ah! ¡Lo he hecho bien! ¡Iba a caer encima de la plata! ¡Burba! Tanto el voto. Pues tenía razón. Siempre pierdo una vida. Pues ya lo has visto. Ha perdido dos, de hecho. No, 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 no. Es que me mata. O sea, todavía tengo que reconocer que no. ¡Ah, el fueguito! ¡Te toca la troleación! ¡Te toca! Te ha hecho la troleación. Te juro que ya... Es que una vez que pierdes la concentración es como que se va todo al garete. Venga, ahora vamos a dar pena. Venga. Ahora es cuando toca dar pena. ¿Por qué? Pues porque estos bichos me matan porque soy muy malo. Es lo gracioso que... Que... Te vería lo más sencillo a veces es lo que te más... Que es un juego simplecito, ¿sabes? Yo aquí lo que conocía era estar con la B todo el rato y empezar a darle a la A. En plan, para speedranear. Sí, speedranear puedes todo lo que tú quieras. Mientras no te cruces con ninguna de las... ¡Ah, porque te podías meter en el tubo! ¡Ah, pues sí, te podías meter en el tubo! ¡Ahí la base! ¡Oh! ¡Los hacks! ¡Joder con los hacks! Total. Con un poco de suerte... Regalitos. Pa, 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 pa. Sí, sí, no. Yo creo que... ¡Ah, yo no me fío de esto! Vamos demasiado rápido en el primer mundo. Yo no me fío de esto. Sí, sí. Gracias, bien. Venga, chiquititos. ¡No! ¡Uy! Yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer eso. No es ponerse. Yo el saltito no me salto. Es que métete por el tubo. Eh, espérate. Ya, ya, ya. Claro, te has acertado. Por eso, por eso, por eso. Eh, quiero probar una cosa. Bueno, no sé si lo adecuado es probar en el 1-1 o en el 1-2. ¿El qué? Que es el speedrun. Prueba el speedrun, pero en algún momento te la apaga. La cosa del speedrun es ir todo el rato con la B, y lo único que haces es... Ahí ya ha dividido. ¡Ah! Bueno, de chorras, pero has hecho. Es que me va a volver el caparazón. No, no te va a volver porque no tiene... No, no pega. No, fuck. Ahora, ahora puedes hacer speedrun. ¡Corre, corre! Hasta donde llegas. ¡Uh! ¡Ah, speedrun! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Y! ¡Eso es el speedrun! ¡Eso es el speedrun! ¡Correr hasta que te la pegas! Es literalmente mantener la B... O sea, coges el dedo gordo, lo pegas en la B y le empiezas a pegar a la A. ¡Ahí está el speedrun! ¿Por qué nadie lo habrá hecho antes? ¡Hombre! Esto fue lo que me enseñaron a mí al jugar al Super Mario Bros. El speedrun. Ahí está, ahí está. Literalmente es eso. Sí, claro. Mantienes la B y le estás dando a la A. Todo el rato. ¡Ahí está! Mundo 1-2. Al final hay unas plataformas que suben, espérate hasta llegar arriba y ve por los ladrillos azules de arriba. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Lo probamos luego? ¿Lo probamos? ¿Mundo 1-2? Bueno, no sé ni a dónde llego, pero vale. Esto es el 1-3. Sí, luego lo probamos en el 1-2. No te preocupes. O sea, no era para esto, ¿no? No, no, no. Lo que hay que hacer en 1-2 es en los que suben. Sí, ya sea lo que... Vale, en los que suben, pues eso, hay que... Ahí. F, bastante, la verdad. Pero bueno... Sí, damos la pena máxima, la verdad. El speedrun mola, ¿eh? El speedrun mola. Sí, sobre todo cuando te mueres. Sobre todo cuando no te mueres. Pero el speedrun de por sí mola. Ah, toma, por culo. ¡Venga! ¡Está duro! ¡Vamos, Manuel! Ah, está para ti. A ver, ¿esto es el 1-3? Sí, el 1-3, sí. Aquí speedrun ear va a estar complicado porque tienes que hacer los saltitos bien. Bueno, de momento... ¡Ah, la plataforma! ¿Tú lo haces a tu manera o te vas a carretera? Yo pruebo, pero haz la prueba. Venga, ahora vamos al 1-1. ¿Quieres speedrun en el 1-1? Eh, no. Vamos a intentar hacerlo bien. Y luego en el 1-2 prueba lo que ha visto. Vamos a seguir todas las monedas que se puedan en el tiempo que tenemos, ¿vale? Según diga esto, seguramente me mate con la primera seta por tonto el culo. O con ese bicho. Ha estado cerquita, la verdad. ¿Para qué negarlo? Para destrozarlo todo. Y vamos a probar a que... ¿En cuál entrabas? ¿En la primera o en la segunda o en la segunda? Tercero, en el tercer tubo. Ahí, en ese. En ese, en ese. Eh, ahí. No, en el siguiente. Ah, pues ha dicho que en el tercero. ¡Ole, doble! Ahí está, el cuarto, el cuarto. Ahí está, al suelo. Vale. ¡Ole! Hasta trata de conseguir el máximo monedas. A ver si al menos nos ganamos una cuarta vida o algo. Ya, y luego ya está que no perdamos ninguna. Pero bueno, sabe usted que eso ya es lujo asiático. ¿Ole? Ahí. Bueno, no va a pasar nada. Es dos mil y luego el punto de arriba del todo es cinco mil. No hay one up. Que no, que no. Está claro que no. A one up por ahí no lo vamos a conseguir. Vamos a probar ahora. Tenemos que conseguir el one up por las puñeteras monedas. Pero claro, todas las monedas que me ha dado aquí realmente son las que he perdido en el resto del viaje. O sea, que es que no es que me haya salido muy a cuenta meterme por el tubito. Aparte que ahora no tengo lo que aquí me vendría de narices. Es el tema de la plantita. La plantita. Vamos a probar ahora lo que ha dicho Snorlax. Lo de... ¿Ir por arriba? Sí. Viene el Mario Truco. Mario Truco. Creo que eso nos permite saltarnos mundos, ¿eh? Creo. No, hombre. No, no, no. Sí. Vale, haz la prueba, a ver. No, este no. ¿Pillas todo esto? No, 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 no. O sea, lo que tienes que hacer es en las plataformas. Una baja y la otra sube. En la que sube, quédate en ella. Ah, vale. Sí. Venga, ahora es el Mario Truco. ¡Se viene Mario Truco! Bueno, se viene Mario Truco. Mario Truco, Mario Truco. Vamos a esperar a verlo y luego ya... Íñigo. Hashtag Mario Truco. Hashtag Mario Truco. Uno, dos. Hashtag, 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 hashtag. Por aquí. Y... Vale, venga. Speedrunner. Speedrunner. Borja ha descubierto lo que significa speedrun y estaba impresionado. Hashtag Mario Truco. Yo ya tenía un título en inglés antes de que se pusiera moda en inglés. Hashtag Mario Truco, hashtag Mario Truco. Vale, tenemos... No es mal que lo hayan llamado Mario Truco y no Mario Cheat, porque ya es lo que nos faltaba. No, hombre, es que es Mario Truco por el meme, no por otra cosa. Ah, vale. Hay un meme de eso. Hay un meme de Moto Truco. Entonces ahora lo que hace la gente es metérselo a todo. Mario Truco. Muy bien, Mario Truco. Mario Truco, Mario Truco. Mario Truco, Mario Truco. Venga, a ver, entonces. Entonces, esto es baja. La gacha es que tiro. Vale, vienes. Y ahora en esto es que date. Adiós. ¡Eh! ¡No! ¡Qué falso! ¡Qué falso! No, 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 no. Se podía hacer, se podía hacer, eh. O sea, he sido yo que he sido tonto el bote. Speedrun. Sí, más. En este caso el speedrun. Vale, a ver, hashtag Mario Truco. Adiós. Al suelo. No, no voy a ser capaz de hacerlo. Voy a quedar como el culo otra vez. ¿Cuál será nivel dios? Pues bastante. Un intento, un intento. Me queda un intento. Ahora que me maten las plantas o algo, ¿sabes? No sé, ya para lo que me queda. Para lo que me queda en el convento. A ver. Mario Truco, chavos. Joder. Que no puede ser esto. F, doble F. Que quedemos tan mo... Ya no hay Mario Truco. O lo vuelvo a intentar, ¿o qué? ¿Vas tú? Dale, dale. Yo luego quiero probar el mundo. Vamos a poner videos en todos que se van a descojonar de mí de cómo jugamos a esta... Pregunta del millón, ¿cuánto tardas en llegar a Vitoria? Una hora, pero bueno. Merece la pena, creo. Porque si la gente esté pasándose un buen rato, si me dices, estamos ante cero espectadores. Pero sabes que por lo menos la gente se lo está pasando bien. Snorlax se parte. Luego esto lo resumimos a YouTube, no te preocupes. Ah, ¿sabes qué te digo? ¿Qué pasa? Que voy a tirar por lo... No, hombre, hace speedrun, venga. No, coño. Mira, se está poniendo a correr porque quiere hacer speedrun. ¡Eh! A ver, tomamos. ¿Quiero moneditas? Venga. ¿Esto no da puntitos? Sí, te da, sí que te da. Da mil. Ahí lo tienes. Xe. ¡Vamos, hombre! ¡Uf! Doy fe de una hora, sí, porque Wolf suele ir a Vitoria, así que... Sí, sí, sí. Una hora, una hora. Pero, Wolf, tú vas a Vitoria desde Miranda, ¿no? Desde aquí. Hashtag lleven a Snorlax a España. Hashtag Snorlax ven. ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Ves? ¿Ves? ¿Son 5K? Sí, 5K, pero no un... No hay one up, ya, ya sé que no hay one up. Hashtag crowdfunding, hashtag kickstarter, hashtag... Hashtag, hashtag. Hashtag queremos pasta. Hashtag dame subvención. Vale, vamos a probar ahora sí, Mario Truco. Venga, venga, que sí, que sí. Pero he hecho trayecto. Esta se puede hacer, que esta se puede. ¡Mario Truco, Mario Truco! Sí, se puede, sí, se puede. ¡Let's go! Bueno, que voy por... Si puede, se puede ir por arriba para ahorrarme todo el mal. Me encanta el hecho de que... ¿Este Mario es de cuándo? De 1980 y... Yo creo que es de cuando salió la NES. Vale, pues el hecho de que el primer mapa sea así, el segundo sea así y el tercero sea así, no ha cambiado en... No, pero porque... En 40 años. Porque ellos respetan el tiendo, el mundo original. Es decir, que lo que ellos al final... Que Nintendo no hace nada original desde esto, tío. Que todo lo que hace es lo mismo, pero un refrito. ¡Bueno! Íñigo, tienes razón, te guste o no. Es como el meme del FIFA, tío. El FIFA nuevo es el FIFA viejo hecho nuevo. Copiado, no, copiado, copiado. Y cuando no hacen uno nuevo, te hacen una recopilación de juegos viejos en consola nueva. O sea, vamos a ver. Hasta un fanboy tiene que reconocer eso. Íñigo, categoría. Eso va... Y lo sabes. A ver, si no le pones en... Tal, se usa un podcast o... A ver, pero es que la verdad es que con la categoría podemos conseguir viewers. Porque creo que streameando esto va a estar Jesucristo. Porque más no. No, no. Ya te digo yo que esto... No sé quién lo hace. ¡Un anex original! ¡Claro que sí! No es un emulador, señores. Es un anex original que le hemos hecho aquí funcionar para el disfrute... Por eso lo hemos puesto en el título. Para el disfrute del personal. Bueno, a ver, que hemos llegado al momento. Por favor. ¡Borja! 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 ¡No me falles! ¡Vale! 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 ¡A la derecha! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y ahora qué? ¡Más! ¡Más! ¡Sigue! 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 ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Welcome to Warp Zone! ¿Y ahora qué? ¿A cuál me meto? Al cuatro. Métese al cuatro. Al cuatro. Al cuatro. El chat también dice al cuatro. ¡Al cuatro! Al cuatro. ¡Al cuatro! ¡La caja! ¡La caja! ¡Venga! ¡Dale al cuatro! ¡La caja! ¡Al cuatro! Warp Zone. ¡Wall 4-1! ¡Cuatro-1! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Woo! ¡La primera vez que llevo hasta aquí! ¡Mario Truco! ¡Mario Truco! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Las cositas de huevo! ¡Su puta madre! Es que esa mierda jode mucho, ¿eh? ¡Esa mierda jode y no poco! Y se caen. Y se caen. ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡No les puede saltar encima! ¡Corre! 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 ¡Que te las va a estar tirando todo el rato! ¡Speedrun! Ya lo creo que es pierda. A ver, si puedo pillar setup y yo setup, pero es que... ¡Hostia! 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 ¡Estamos jodidos! Te puedes subir a la nube... Bueno, pero no hemos llegado a un nivel distinto. Es verdad. Te puedes subir en la nube si lo matas. ¡Ah! Al pavo le pegas, lo matas... Entonces te subes tú en la nube. ¿Y cómo lo hago? Eh... Súbete arriba del cubo. Vale, y ahora... ¡Ah! Súbete arriba del cubo y pégale cuando pase. Creo. Ahí está. Ya, pero no... ¡Bro! ¡Al menos ya lo he estimado! ¡El Norax me ha estimado! Bueno, por lo menos me lo he cargado, ¿sabes? Pero en las nuevas sí que es verdad que era así, ¿eh? En los nuevos juegos a ese bicho si lo matas te pusiste. En los nuevos hay tantas cosas que no hay en este, hijo. Ya, cosas de la vida. Bueno, algo es algo. Troleado, 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 dice. Qué cabrón. Sí, ya lo creo. ¡Otro nube! ¡Venga al huevo! ¡Ah! ¡Corre! Haz la corrisión. Haz la corrisión. Procede a hacer la corrisión. Eh, pégale al Drano, ¿eh? Si no. Si puedo. ¡Uh! Pero, ¿dónde están mis setas? Yo quiero setas. Se acabaron las setas. Al suelo. Se acabaron las setas. 69 monedas. Eh, bro, Nintendo está muy mal, ¿eh? Sí, sí. Nintendo ahora mismo está muy mal. Ese es el nivel. 69 monedas. Tenemos muchas referencias al 6ix9ine, ¿eh? ¡Spithrun! ¡Al suelo! ¡Ah! ¡Di, no! El World 1-4 es de Spithrun. No me digas eso. Sí, pues ya podría, ya podría. El 1-4, ¿eh? El 1-4. Bueno. Eh, hasta aquí hemos llegado. Me temo porque si no va a volver a victoria. Ponas ahí esta. Que yo te diga. La pantallita. Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, la experiencia de verme jugar a mí porque al final... Está muy guapo esto, ¿eh? Está muy guapo. Está muy, muy guapo. Bueno, pues ya puedes ir buscando en Google o lo que sea que es el SuperPunk. El Metal Slug, sí, ¿no? Es que me suena demasiado el nombre. ¡Me cago! O sea, tío, no fastidies. Bueno, pues en próximos juegos la Nintendo 64. Espero que debería de ser la siguiente, pero bueno, vamos a guardarnos la sorpresa. Próximamente en sus pantallas. La Nintendo 64. Emuladores de los arcade de bar. Intentaremos conectar una Game Boy. Con eróticos resultados. ¿Alguien conoce a alguien que tenga una GameCube? Eh, sí, sí. ¿Podemos tener una GameCube? Y no sé. El mando de la GameCube es Jesucristo. Y si alguien quiere mandarnos por correo una consola antigua para que la probemos, pues lo hacemos también, no pasa nada. O si alguien nos quiere mandar una solicitud de... Si alguien puede... Si alguien quiere mandarnos una solicitud de que juguemos a cualquier cosa... También, también, aceptamos... O lo que sea. EuskaDigital en Twitter. GamingRoom barra baja ED en Twitter. SarianSar en Twitter. Y tenemos info arreuskadigital.eus. GamingRoom arreuskadigital.eus. Déjalo, déjalo. Que te escriban por privado, tío. Que esta gente ya no manda e-mails. ¿Tú ahí mandáis e-mails? ¿Qué va? Yo para contactar con ciertas personas... Escribirle por privado aquí a Gaisca, que yo creo que es la única forma real de que os haga caso. O ni eso. Escribirle por el chat. Gaisca con K barra baja 76 en Instagram, chavales. Ahí está. Con eso ya más o menos os tenemos contactados. Y si podéis seguirnos y suscribiros y tal, pues ya sería la leche. Y el Patreon, pues también estaría bien. Patreon.com barra oskadigital. Ahí el Patreon nos ha ido. Y ya está. Y con esto cerramos retransmisiones. Muchas gracias a todos los que habéis escuchado. Nos habéis seguido en este desastroso intento de jugar a Juegos de la Ley. Espero ni todo. Ha sido divertido y espero que para vosotros también. ¡Un saludo!